es indicado en doctora para un de ver. Para registro de validez eficaz de esta diligencia, le uso la palabra a parte de su interviniente. Saluda, señor fiscal, muy buenas tardes. Respetuoso saludo a la señora juez, todo su equipo de trabajo, demás partes e intervinientes a la audiencia por parte de la Fiscalía General de la Nación, Hernán Suárez de Gau, fiscal cuarto delegado ante la corte, tiene calidad de apoyo. Muchas gracias. Doctor, doctor Ezequiel, buenas tardes. Muy buenas tardes, su señoría, un saludo muy cordial, muy respetuoso para usted, extensivo a los servidores que la acompañan en la tarea de llevar a cabo esta pista pública, a las partes e intervinientes, mi nombre es Siquio Manuel Sánchez Herrera, procurador tercero, delegado para la investigación y juzgamiento penal. Muchas gracias. Doctor Villarba, buenas tardes. Buenas tardes, su señoría, respetuoso saludo para usted, igualmente para los funcionarios de su despacho, también para las partes e intervinientes en esta vista pública y virtual, y un saludo especial para las víctimas, mi nombre es Reinaldo Villalba Vargas, y actúo en mi condición de apoderado del senador Iván Cepeda Castro. Gracias. No, doctor. Saludo al doctor, perdón, al doctor León. Doctor León, buenas tardes. Su señoría, buenas tardes para usted, para los colaboradores de su despacho, para los representantes de víctimas y las víctimas que se encuentran presentes, así como también para la bancada de la defensa, y por supuesto, al señor representante del Ministerio Público, mi nombre es Juan David León Quiroga, identificado con datos civiles y profesionales como ya reposan en audio, actuando en calidad apoderado del doctor Jorge Fernando Perdomo Torres, quien ya fue reconocido como víctima antes de este proceso. Mil gracias. No, doctor del Río, buenas tardes. Su señoría, un respetuoso saludo para usted, extensivo los miembros del despacho, de igual manera para el representante de la Fiscalía, Ministerio Público, para la bancada de la defensa, y en especial para la representación de víctimas, la señora Deyanira Gómez Miguel Ángel del Río, su señoría, identificado como aparece al interior de este expediente, en calidad de representante de la víctima de Deyanira Gómez. Muchas gracias. Señora Deyanira, buenas tardes. Muy buenas tardes, señoría, para usted y para todos los intervinientes en la tarde de hoy, mi nombre completo de Deyanira Gómez Tarmiento, actuando en calidad de víctima, el resto de mis datos se encuentran al interior del expediente, gracias. No, usted. Saluda al doctor Granados, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, su señoría, muchas gracias, un respetuoso y cordial saludo a usted, a todos, equipo de trabajo, y al equipo del Centro de Servicios Judiciales de Palo Quemado, que permite la realización de esta audiencia virtualmente. También un saludo al señor fiscal, delegado en apoyo a esta audiencia, al señor procurador, que lo acompaña, a los abogados de la bancada de las alegadas víctimas, al señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, a el el colega, amigo, profesor Jaime Lombana Villalba, se dirija ante usted, Jaime Enrique Granados Peña, de datos ya civiles y profesionales conocidos en esta actuación, en mi condición de defensor principal del doctor Álvaro Uribe Vélez. Muchas gracias. No, usted, doctor Lombana, buenas tardes. Buenas tardes, señoría, y respetuoso saludo a usted, a los funcionarios de su despacho, a las partes intervinientes. Gracias. Mi nombre es Jaime Lombana Villalba, fujo como defensor suplente del doctor Uribe Vélez, gracias. Doctor Álvaro Uribe, buenas tardes. Buenas tardes, señora juez, Álvaro Uribe Vélez presente, muchas gracias, señora juez. A usted, doctor. Verificado entonces que ocurren las partes que mandan a la ley para validez eficaz este acto, el curso de su protocolo, y nos encontramos escuchando las alegaciones del doctor del Río, está en uso de la palabra. Su señoría, muchas gracias. Estaba en el capítulo que se refería al hecho de si Juan Guillermo Monsalve, su señoría, hacía parte... Esperenme un segundito. En el alegado de Juan Guillermo Monsalve hacía parte, o no, de el bloque metro de las autodefensas. Y habíamos advertido, su señoría, sobre la particularidad documental de un informe de inteligencia que establecía, dirigido al jefe de la unidad de derechos humanos, donde se establecía que el señor Juan Guillermo Monsalve, alias Huacharaco, hacía parte de esa lista al interior de las autodefensas del bloque de Antioquia. Y estábamos estableciendo, su señoría, si el señor Uribe Vélez tenía conocimiento sobre las denuncias o las manifestaciones que había hecho el señor Juan Guillermo Monsalve. Ahora, su señoría, vamos a seguir en este capítulo que consta de varios acápites, donde vamos a establecer, entonces, otra de las particularidades de la denuncia de Juan Guillermo Monsalve. Recordemos que Juan Guillermo Monsalve, su señoría y Pablo Hernán Sierra, advierte que el señor Álvaro Uribe Vélez, junto con los hermanos Villegas Uribe, junto con Santiago Gallón Henao, habían conformado un grupo de paramilitares que después serían el bloque metro, o tenían como base en su momento, la hacienda Huacharacas. En este momento, su señoría, vamos a pasar a establecer la relación que existe entre, que es muy importante, entre Juan Guillermo Villegas y Juan Guillermo Monsalve, su señoría. Esto es muy importante porque estructura ese argumento introductorio, su señoría, indiciario, donde se establecía que si Juan Guillermo Monsalve tenía la intención de retractarse, el camino más expedito y rápido era Juan Guillermo Villegas. Y evidentemente, su señoría, Álvaro Uribe Vélez, conoce al señor Juan Guillermo Villegas, y este a su vez conocía a Juan Guillermo Monsalve. Pongamos, Guadis, por favor, la grabación a folio 7 de ese pedazo. Gracias. 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 Guadis. Gracias. 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 Partiendo. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Sí, honorable magistrado, es la siguiente. ¿Por qué llamo yo a Juan Guillermo Villegas y cuál es mi conocimiento? Yo lo conozco a él por relaciones de familia. En mi caso, otras generaciones en el del dos. Su padre, Guillermo Villegas Ceballos, fue un gran profesional del campo. Trabajó mucho para que se instalaran en Antioquia las granjas experimentales que hoy son de la entidad que sucedió a Corcovica. Era un dirigente liberal afecto a mi familia. ¿Por qué, en mi caso, otras generaciones? Porque él era amigo de mi abuelo Luis Uribe González, de mi padre Alberto Uribe Sierra. Y Juan Guillermo ha sido, además, además de ser finquero ganadero, de tener una subasta de ganados en San José del Nuz, fue mucho tiempo diputado por el oficialismo liberal. Entonces, a raíz de eso, de Juan Guillermo Monsalvo, y que también mencionaron a Juan Guillermo Villegas, yo muy desesperado llamo a Juan Guillermo Villegas. Y, hombre, Juan Guillermo, ¿qué sabe usted de esto, de este señor? ¿Cómo se les ocurre que yo iba a tener paramilitares allí, siendo yo gobernador de Antioquia? Nunca. Él me dijo, eso es absolutamente mentira. Él me dijo, no sé de dónde saca este señor eso. Y él me dijo que el papá de Oscar Monsalvo había trabajado mucho tiempo con ellos, que tenían familiaridad, que se tenían un cariño mutuo. Fíjese, su señoría, en ese aspecto, precisamente, lo que acabamos de advertir. La gran amistad entre Juan Guillermo Villegas y Álvaro Uribe Vélez. Una amistad de vieja data, su señoría. Es decir, que las manifestaciones que hace Juan Guillermo Monsalve, su señoría, de, en principio, la cercanía de Álvaro Uribe Vélez con Juan Guillermo Villegas, es cierto. Pero, aún más, Juan Guillermo Villegas también tiene cercanías con la familia de Juan Guillermo Monsalve. Más adelante, su señoría, vamos a establecer unas particularidades que a mí me parecen muy importantes y son las relacionadas con esas presuntas presiones que ejerce Juan Guillermo Villegas sobre la familia de Juan Guillermo Monsalve con el propósito de que declaren en contra de Monsalve. Por eso, su señoría, a lo largo de la intervención del fiscal Cárdenas, vimos manifestaciones y declaraciones de presuntos testigos cercanos a la familia de Juan Guillermo Monsalve y amigos, una profesora, las veremos más adelante, donde todos advierten que nunca pudieron establecer que Juan Guillermo Monsalve hacía parte de ningún bloque ni de ningún grupo paramilitar. Eso, su señoría, y lo vamos a establecer aquí, nace de la presión ejercida por Juan Guillermo Villegas. Y el punto central, entonces, es, y vuelvo a la misma pregunta, ¿no era más fácil la retractación de Juan Guillermo Monsalve acercándose a Juan Guillermo Villegas? Evidentemente que sí, su señoría. Otro aspecto llamativo, muy llamativo, su señoría, en esas relaciones entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez, los hermanos Villegas y el propio Santiago Gallón, su señoría, es una relación comercial. Y nos vamos adentrando muy poco, su señoría, que ya no solamente eran amigos, que ya no solamente tenían un vínculo con relación a los papás del expresidente Uribe y el abuelo del expresidente Uribe con los padres de Juan Guillermo Villegas, su señoría, sino que también hay acuerdos y relaciones comerciales. Entre otras, su señoría, fue muy diciente, muy extenso, no me detendré tanto en eso, su señoría, con unos negocios, específicamente de la venta de la hacienda La Manada. El vendedor, su señoría, es Inversiones Uribe Vélez Limitada, representada por el subgerente de la empresa para la época, su señoría, el señor Álvaro Uribe Vélez, el comprador de la hacienda La Manada, su señoría, es nada más y nada menos que Luis Alberto Villegas Uribe. Y otros aspectos que es del 24 de abril de 1984, es esa negociación, su señoría. Y el objeto de la venta que está escriturado es la hacienda La Manada, el objeto de la venta ubicada a orillas del río Nuz, entre los municipios de Maceo y Yolombo. Del mismo modo, su señoría, la negociación comercial de la finca El Desquite. Guadis, por favor, en ese folio 8 abramos esa opción de la venta El Desquite, por favor. Guadis, por favor. Voy a ir a la parte final. Ahí está perfecto. El vendedor de la finca El Desquite, su señoría, Santiago Uribe Vélez, comprador de la finca El Desquite, Gloria Elena Cano López, esposa de Luis Alberto Villegas Uribe, y cuyo hermano, Roberto, hizo parte del grupo paramilitar que tenía la base en la hacienda Huacharacas. La fecha de la negociación es 10 de julio de 1990, ante la notaría 18 de Medellín, ubicada en el municipio de Maceo. Gracias, Guadis. Una tercera negociación, pues, que ya también el doctor Reinaldo fue muy preciso en el tema, está relacionada con la finca Las Huacharacas. Y fíjese, su señoría, que ahí hay un debate, y digo debate por no decir algo menor, y es que la fiscalía, en cabeza del doctor Cárdenas, su señoría, establece que la finca Las Huacharacas fue vendida antes de la llegada a la gobernación del expresidente Álvaro Uribe Vélez, su señoría. Pero lo que se pudo establecer documentalmente es que lo que se vendió fue una parte de la finca, y la otra parte, su señoría, quedó en manos y en propiedad aún de la familia Uribe Vélez. La finca Huacharacas, su señoría, se divide en dos. Una, al margen del río, al margen izquierdo del río Núz, su señoría, en Yolombó, y la otra parte a su margen derecha, en San Roque. Los municipios de San Roque y Yolombó, su señoría, están en el nordeste antioqueño, en la vía de Medellín y Puerto Berrío. La parte de San Roque, su señoría, que según matrícula inmobiliaria 026-1784 del Círculo Registral de Santo Domingo, y la parte Huacharacas, su señoría, ubicada en San Roque, que fue adquirida mediante remate de una quinta parte y compra de cuarta a quinta parte por las inversiones Uribe Vélez Limitada. ¿Qué significa eso, su señoría? Recordemos que el fiscal Cárdenas trajo a la actuación la escritura la 428, de fecha primero de junio de 1996, en la que las inversiones Uribe Vélez le vende a la sociedad ganados del norte la parte de Huacharacas ubicada en Yolombó. ¿Y cuál es el propósito, su señoría? El propósito es, a juicio, en su momento del doctor Rinaldo, y a un juicio de ese representante de víctima, su señoría, de mostrarnos una información sesgada, con el propósito de hacerle creer a su despacho que desde el año 96 la familia Uribe Vélez no tenía incidencia en esa finca. Cosa que evidentemente no es así. No tenía incidencia, su señoría, en esa parte de la finca de Yolombó, pero mantenía incidencia, su señoría, en la parte de la finca del otro lado que establecimos en San Roque. Es decir, su señoría, una vez más, dentro de la construcción argumentativa por parte de la fiscalía, se establecieron criterios sesgados sobre posiciones objetivas y documentales de la actuación. Es importante advertir, su señoría, que Luis Alberto Villegas era hermano de Juan Guillermo Villegas. Juan Guillermo Villegas, su señoría, como lo establece Álvaro Uribe Vélez ahorita en alguno de los apartes de audios que escuchamos, habla y da cuenta de la relación de amistad que tiene con él, que había sido candidato a la Cámara en el año 2002 y que, de manera consistente, su señoría, Juan Guillermo Monsalve, ha establecido que Juan Guillermo Villegas y Luis Alberto Villegas, específicamente Luis Alberto, fue uno de los principales fundadores del bloque metro. Pero además, su señoría, también fundador de un cartel de la gasolina que robaba combustible del tubo del polioducto que pasaba por la hacienda Huacharacas. Por eso, uno de los alias de Luis Villegas, su señoría, es alias Tubo. Montó, además, su señoría, algunos fundatorios de cocaína en la región y que, con eso, evidentemente, financiaban a los grupos paramilitares. Juan Guillermo Monsalve, su señoría, ha sido consistente al advertir que presenció, abro comillas, entre Juan Guillermo Monsalve, que presenció, perdón, entre Luis Villegas, Santiago Gallón y Santiago Uribe, de donde salían las órdenes para cometer homicidios y para asuntos de narcotráfico como laboratorios para hacer cristal, invernaderos de marihuana, porque yo trabajaba ahí con don Luis, la instalación de válvulas al oleoducto que pasa por la hacienda Huacharacas para financiar al grupo armado. Es importante, su señoría, advertir un aspecto que a mí me parece también primordial, y es que, ante el conocimiento y la cercanía que tenía el señor Juan Guillermo Villegas con Álvaro Uribe Vélez, su señoría, se evidencia que el señor Villegas cumplió un rol fundamental en la construcción de testimonios con el propósito de desacreditar los dichos de Juan Guillermo Monsalve. La Corte Suprema de Justicia, su señoría, al interior del radicado 38451 que establece finalmente el autoinhibitorio del 16 de febrero que nos tiene aquí, su señoría, realiza o en esa providencia su señoría compulsa copias en contra de Juan Guillermo Villegas Uribe por presunta manipulación de testigos. Toda vez, su señoría, que quedó al descubierto, dice la Corte, que intervino el señor Villegas con el propósito de involucrar al senador Iván Cepeda en la conformación de un cartel de falsos testigos. En esa actuación procesal, su señoría, la Corte estableció que Juan Guillermo Villegas controlaba los movimientos de la familia Monsalve, que los había instado a declarar en los términos por él definidos, previa preparación de un abogado como ocurrió su señoría con el señor Oscar Hernán Monsalve, padre de Juan Guillermo Monsalve, hechos todos, su señoría, establecidos al interior del ejercicio del auto inhibitorio del proceso radicado 38451. Por eso, su señoría, para esta representación de víctimas, cuando empezó a hacer una crítica introductoria sobre los argumentos de la Fiscalía General de la Nación, estableció por qué razón el doctor Cárdenas, su señoría, en su solicitud uno no se convierte que esas declaraciones están siendo susceptibles de investigación con ocasión a compulsas por parte de la Corte Suprema de Justicia. Fíjese, su señoría, que Pablo Hernán Sierra, ante la Fiscalía 45 de Justicia y Paz de Medellín, en una diligencia del 25 de octubre del año 2011, la familia de Monsalve, su señoría, después de que este fue entrevistado por el señor Cepeda Castro, establece su señoría Pablo Hernán Sierra, fue hostigado incluso por su propio hermano para que no hablar, se refiere Pablo Hernán Sierra a Juan Guillermo Monsalve, fue hostigado incluso por su propio hermano para que no hablar y no causara problemas a familia. Y agregó que por lo menos hacía 20 días los abogados de Álvaro y Santiago Ribe, Juan Guillermo Villegas y Santiago Gallón visitaron a los parientes de Juan Guillermo Monsalve para que se comprometieran a desmentirlo. Autoinhibitorio, instrucción 38451, su señoría, páginas 82 y 83. ¿Eso qué establece? Precisamente la intervención de Juan Guillermo Villegas, su señoría. Que otra vez, en esta segunda solicitud de precaución, su señoría, tiene una intervención fundamental. Adicional a lo anterior, su señoría, en un escrito que está dirigido, un escrito de Juan Guillermo Monsalve, su señoría, dirigido a la fiscal Vivian Morales de septiembre de 2011, informa lo siguiente, el señor Juan Guillermo, su señoría, el día inmediatamente anterior, su familia, residente de Antioquia, recibió amenazas de muerte, además de advertirle que debían abandonar la región y decirme a mí que me declarara loco, que me retractara de lo que estaba diciendo Pablo Sierra, que lo desmitiera y advirtió que si algo le ocurría a él o a su familia, hacía responsable a los señores Álvaro Uribe Vélez, su hermano Santiago Uribe, Santiago Gallón y Juan Guillermo Villegas. En la misma instrucción 38451, su señoría, se establece el monitoreo al abonado celular del padre de Juan Guillermo Monsalve, Oscar Monsalve, y se pudo constatar, su señoría, que al ser llamado por la corte para declarar en el proceso, tal situación, abro comillas, lo tenía nervioso, incómodo y disgustado con Juan Guillermo, su hijo, pues al parecer había personas muy interesadas en su declaración. Lo mismo, su señoría, el 24 de marzo de 2015, cuando declara ante la corte, su señoría, el teléfono estableció unas llamadas en el centro. Antes, ese día, su señoría, el señor Monsalve, padre, recibió 10 llamadas entre las 2 y las 2 y 40 de la tarde de un celular que según labores de verificación resultó siendo de Juan Guillermo Villegas. Ese día, su señoría, la hermana de Juan Guillermo Monsalve, tuvo cuatro llamadas también con Villegas, la primera de él, las dos siguientes de ella y la última de él. Ese día, su señoría, en su declaración, el señor Oscar Monsalve manifestó no hablar desde hace mucho tiempo con Villegas y señaló que no lo veía desde el principio del año anterior. En el mismo sentido, su señoría, la investigación quedó acreditado que según conversación de Oscar Monsalve con su hijo Oscar Hernández, también fue contactado por Jorge Mario Gallón, familiar de Santiago. Y meses después, su señoría, Villegas, siguió supervisando, apoyando y soportando a la familia Monsalve en asuntos relacionados con los procesos penales. fíjese, fíjese, su señoría, que la corte intercepta una llamada entre Juan Guillermo Villegas y el hermano del testigo de cargo Oscar Monsalve Pineda el 4 de septiembre de 2015, es decir, seis meses después de que declarara su padre ante la corte en la instrucción su señoría 38451. Fíjese, su señoría, que con base en eso la corte declaró en ese auto inhibitorio lo siguiente y esto es muy importante para lo que estamos advirtiendo. Juan Villegas controla los movimientos de la familia Monsalve Pineda. Conoce a todos sus miembros, sabe de sus actividades o le deben informar de las mismas y de su ubicación como ocurre con Laura. Abro paréntesis, Laura es la otra hermana de Juan Guillermo Monsalve. Además, sigue la corte, los insta a declarar en el momento y en los términos en el que él lo define previa preparación de un abogado como claramente lo advirtió Oscar Hernán Monsalve. En declaración su señoría adicional del 11 de marzo de 2015 rendida en la instrucción 38451 Monsalve establece abro comillas su señoría las amenazas a su familia el contacto de Juan Guillermo Villegas Uribe para pedirles que los desmienta el miedo que su papá detenía a esa gente y la fractura de la relación con su padre y hermano por sus declaraciones. Valga la pena hoy aclarar a su señoría algo muy importante y que hemos visto y que ha sido muy diciente en esta actuación. Vemos a todos los declarantes familiares de Juan Guillermo Monsalve y personas cercanas a Juan Guillermo Monsalve declarando en contra de él tal cual como lo había advertido en su momento la corte en el auto que se inhibe de abrir la investigación en contra del senador Iván Cepeda. Es decir su señoría las mismas particularidades establecidas por la corte las cometen el fiscal Cárdenas en su solicitud de preclusión es decir vuelve a traer a los mismos testigos que están en entredicho sus posiciones. Pese a eso su señoría pese a toda esta evidencia que deviene del auto inhibitorio de la corte en el 38 451 su señoría el doctor el doctor Cárdenas trajo a esta audiencia la declaración del hermano de Juan Guillermo Monsalve Oscar Hernán a sabienda su señoría de que tenemos evidencia lo suficientemente estructurada para establecer las mendacidades y las presiones que ha ejercido el señor Juan Guillermo Villegas sobre el hermano de Juan Guillermo Monsalve que además su señoría entre otras cosas dispuso también compulsar copias en contra de Villegas Uribe por manipulación de testigos hay una conversación su señoría que a mí me parece muy viciente quiero que su despacho la valore entre Laura Monsalve y Oscar Monsalve Pineda hermanos de Juan Guillermo Monsalve su señoría que me parecen muy importantes vamos al folio 12 en el ID 0015666 por favor mi papá dijo que se había enterado de uno que de un cuchillo en la espalda o por la espalda no escucha bien bueno que como se había enterado de eso entonces él dijo que era que mi mamá había ido pues a visitar a Juan ni que él le había contado bueno otro que si a él le habían amenazas que si a nosotros no han llegado amenazas no pero venga fue la verdad primero que yo caminé de llorar pues o si está llorando pues y ahora sí sí me contaron pero cálmese pues a lo que no va a pasar nada pero es que me da mucha rabia no 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 cuente pero bien las cosas y ya yo no puedo escuchar más porque la juez salió y me dijo que me retirara y que esperara en la sala y la mamá dónde está acá en la casa y yo no sé mucho rato comenzó sí yo le dije a la juez yo le dije y se demora mucho y me dijo no no sé porque la casa de justicia la cierran a las doce y media pero yo estaba allá imagínate que ni siquiera están haciendo la audiencia donde hacen las audiencias ahí normal sino por allá en la oficina de la juez y eso se escucha así con balanza pero Laura Laura yo lo que le quiero decir a usted si cuando llegaron no no lo es que yo no vi es que yo no vi cuando llegaron cuando yo llegué a la porque yo estaba cuando yo llegué a la casa de justicia y mi papá ya estaban ya enterrados sino que yo lo escuché yo lo escuché desde afuera el papá está con su hueón para escorchar allá el papá va a decir de todas maneras usted sabe que a esa gente le hacen la misma pregunta de diferentes formas a ver el que responde ajá lo maluco pero yo digo que hubiera sido mejor que un abogado hubiera estado ahí no, el abogado y el papá tiene el celular allá sí, no es que yo yo cuando venía bajando de estudiar yo le marqué a ver si todavía estaba allá y rechazó la llamada y esa gente y esa gente la mandó la mandó juez Cepeda entonces imagínense la hayan cerrado nada más con gente de Cepeda yo no le dije a usted la verdad a usted yo le dije que quedaran callados si llegan la pregunta le van a dejar alguna para que quedaran callados yo le dije a usted pero es que mi papá es un testigo clave mi papá no le puede quedar callado papá tiene que responder lo que le pregunte un testigo clave un testigo clave que mi papá vio todo lo que Juan está diciendo y mi papá era el encargado de la finca mi papá se queda callado y entonces cuando me llamaban de Bogotá ¿me están llamando la gente de los que están con mi papá o la otra gente? pues según eso es de Cepeda ¿cierto? sí yo no sé yo no sé de Cepeda porque porque está usando mi papá ¿sabes? mi papá puede ser porque mi papá no tiene nada todo lo que yo no entiendo es porque está usando mi papá sí, sí no y se escucha se escucha una señora se escucha una señora y un señor haciéndole preguntas o sea ¿te mamá no es cuánto llegan allá de la hora? no, pues yo me imagino que se empezó por a las horas y media no, este palabra uno está terminando más o menos porque yo iba yo iba yo salí vuelta en un cuarto para las 12 y le marqué a mi papá y él ya no me había contestado cuando yo llegué a la casa de justicia ya lo escuché lo escuché y ahí y afuera de la oficina entonces mi papá va a responder así por un parlante sí ay ya es que escucha todo enredado yo le mandé la nota de voz y escucha todo enredado y la cosa y la cosa y la cosa y la cosa y me la pasaron y entonces me mandé un número de cuenta para que la consignara a llanera en dos millones es que nosotros no le hemos importado y lo poco que hace lo saca en cara por eso es que es el que tiene más feo pero y la mamá como defiende ahí voy pues ahí me dijo que ella no me iba a aguantar así no pues entonces entonces no hay que esperar no hay que esperar que él salga y cuente pues para mí usted sabe que papá está diciendo la verdad entonces no 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 va a responder nada malo sino que lo que yo digo es que esa gente hace la misma pregunta de diferentes formas esa es la cosa que lo enreden a él sí 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 el papá está un papá en real no el papá está un papá en real no pues él responde bien acuerde pues cuando lo de lo de responde bien no y responde lo que es él no está lo que es lo que yo digo es que como esa la mandó después de otro me lo juegan a esto y lo enreden yo no creo por fin de todo eso me van a le marcarle a mi papá pero igual no contesta si todas estas ya no contestan ajá, ya se las usamos y las marcamos él ahí mismo llega acá cuando porque el Peter quita es la casa de justicia, es ahí junto del hospital y usted tiene que ir a usted enseguida si, dentro de la 1 porque ya me quedó la tarde ah, bueno que le fue entonces su señoría esta es una conversación del 24 de marzo del año 2015 que se encuentra en el ID 001566 en una conversación como la advertimos de Laura Monsalve Pineda y Oscar Hernán Monsalve Pineda los hermanos su señoría de Juan Guillermo Monsalve eso se da su señoría al interior del radicado 34 851 851 su señoría y la parte que me parece más importante su señoría de esa conversación es las manifestaciones del aula pero es que mi papá es un testigo clave Oscar mi papá no se puede quedar callado mi papá tiene que responder lo que le pregunten ¿no ve que entonces se embala? un testigo clave es que mi papá vio todo lo que Juan está diciendo si es que mi papá le ha encargado de la finca si mi papá se queda callado es peor eso su señoría no es otra cosa más que la fórmula de construcción de los familiares de Juan Guillermo Monsalve para declarar en su contra con ocasión a la presión de Juan Guillermo Villegas amigo personal de Uribe Vélez con el único propósito su señoría de salvar a Álvaro Uribe Vélez hay un informe de su señoría de policía judicial el número 52 10 6 42 donde se encuentran además su señoría interceptaciones de llamadas entre Luz Marina Muñoz la madre de Juan Guillermo Monsalve y el propio Juan Guillermo en una de esas conversaciones su señoría se que sostiene con su hija Marina se evidencia otra llamada en la que queda claro su señoría que Juan Guillermo Monsalve está diciendo la verdad dicho esto su señoría van quedando claras muchas cosas que Juan Guillermo Monsalve su señoría si hacía parte de el bloque metro de las autodefensas que si tenía la posibilidad de ser testigo al interior de la hacienda Huacharacas de las intervenciones de los hermanos Villegas Uribe de Santiago Gallón y de los hermanos Uribe Vélez es cierta también su señoría la relación comercial y amistosa entre Álvaro Uribe Vélez y Juan Guillermo Villegas es cierta su señoría adicionalmente la paternidad o la solidaridad o el amparo del señor Juan Guillermo Villegas sobre la familia de Juan Guillermo Monsalve y finalmente también su señoría es cierta absolutamente cierta la presión ejercida por Juan Guillermo Villegas en contra de Juan Guillermo Monsalve a través de su propia familia ahora siguiendo en este espacio y en este capítulo su señoría de si Juan Guillermo Monsalve era sí o no miembro de las autodefensas y sus relaciones o si están soportados sus dichos en la realidad con relación también su señoría a investigaciones judiciales por concierto para delinquir agravado en contra de Santiago Uribe Vélez Juan Guillermo Villegas Uribe y los hermanos Gallón Henao obra su señoría en el expediente un informe el IC 0006122814 del 17 de diciembre de 2020 actuación que se sigue su señoría contra Santiago Uribe Vélez Juan Guillermo Villegas Uribe y Santiago Gallón por los por el delito de concierto para delinquir agravado adelantado su señoría bajo el radicado 106 005132 que sigue la Fiscalía 32 especializada de Medellín y que fue remitida a la Fiscalía General de la Nación su señoría y acumulado procesalmente bajo el radicado 379810 que se adelanta en la Fiscalía 14 delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca significa lo anterior su señoría que se siguen acumulando elementos materiales de convicción que establecen que los hermanos Villegas Santiago Gallón y Santiago Uribe Vélez o entre ellos se daban las comisiones de unos delitos que tenían ese acercamiento comercial su señoría es decir no hay nada de lo que haya dicho Juan Guillermo Monsalve hoy su señoría que no sea cierto por eso por eso su señoría resulta absolutamente pretorio establecer las coincidencias de las declaraciones incluso en la Comisión Judicial Disciplinaria su señoría que establece sobre la decisión de sanción al abogado Diego Cadena las consistencias de los argumentos del señor Juan Guillermo Monsalve y entonces su señoría uno se pregunta será entonces que finalmente las únicas declaraciones que hay en el expediente son las de Juan Guillermo Monsalve y las de Pablo Hernán Sierra su señoría no hay muchísimas otras declaraciones que ubican además a Uribe Vélez y que ubican además a todo este grupo en acciones su señoría presuntamente delictivas hay una declaración su señoría que obran además en el expediente de instrucción en el 52-240 de Luis Enrique Cernenao anexo 24 su señoría entrevista del 2 de mayo de 2020 ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos de Dirección Nacional de Fiscalías sostiene que a mediados del año 96 estando en San José su señoría bajó Álvaro Uribe Vélez y también estuvo en San Roque y dice su señoría abro comillas estábamos en pleno conflicto y mandó una volqueta para San José en donde se desplazaban los paracos y cargaban los muertos frecuentemente yo me daba cuenta de esto porque vivía frente al comando donde ellos llegaban con el carro los paracos de filo que eran urbanos y entraban al comando de la policía narró igualmente este testigo su señoría la desaparición de Ramiro Ceballos y de su hermano ordenada según sus declaraciones su señoría por Álvaro Uribe Vélez a quien acusaban su señoría Álvaro Uribe Vélez y su familia de ser o de haber incendiado la casa de las huacharacas a comienzos de febrero del 97 también fue llevado por el jefe paramilitar John Jairo y afiló a la hacienda huacharacas tenemos la declaración su señoría de Néstor Abad Giraldo Ayas que establece su señoría al interior del informe judicial número 943 121 del 30 de marzo de 2015 en entrevista del 19 de febrero de 2015 su señoría dijo que ingresó al bloque metro en el año 99 y que se desempeñó como patrullero hasta el año 2002 y después urbano y cuando le preguntaron por la hacienda huacharaca su señoría advirtió abro comillas no entró a ella pero que era visitada por los comandantes que la hacienda era un centro de encuentro de reuniones de los comandantes o para relajarse allá que los comandantes J doble cero Carlos Castaño dice que no conoce al propietario ni conoce los temas que trataban en esas reuniones con relación a la declaración de Eduardo David Soto Castillo su señoría ante la corte el 25 de abril de 2018 y establece que afirma que Villegas le habló de otro muchacho de apellido Tamayo a quien hicieron un atentado en el que resultó herido porque tenía contacto con huacharaco a ambos Alex y Tamayo Juan Villegas los habría mandado asesinar por hablarse con Juan huacharaco así su señoría las declaraciones de Ángel María Palacio Rúa el 2 de marzo de 2017 y muchos otros testimonios su señoría que establecen precisamente particularidades de gran importancia su señoría sobre la relación entre el señor Álvaro Uribe Vélez su señoría y la conformación de grupos paramilitares como centro de base en la hacienda huacharaca es importante su señoría advertir para terminar esta aseveración sobre si Juan Guillermo Monsalve era o no era su señoría miembro de las autodefensas se encuentra dentro de eso o dentro de las manifestaciones de Juan Guillermo Monsalve su señoría la pertenencia también a un grupo a un bloque en el Caquetá y que evidentemente la fiscalía del doctor Cárdenas su señoría ha hecho caso omiso a eso o ha advertido que eso no se ha podido probar pongamos por favor el correo con las con los oficios de el proceso 34986 el cuaderno original 8 por favor no se ha Gracias. 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 Es el cuaderno Ocho. Abramos. Vamos a la última, a la última ojo, Guadis, por favor. Está dirigido, su señoría, al doctor Fernando Niño Pintero, con fecha 5 de septiembre de 2000. En el documento se puede leer. Subamos un poco el documento, Guadis. Abramos un poco más. Dice, en atención a los requeridos, su oficio circular 003 del 8 de agosto de 2000, relacionado con toda la información sobre financiadores, formas de financiación, auxilio de las autodefensas que ejercen influencia en esta zona, por labores de inteligencia se tiene conocimiento que en la actualidad en el Caquetá se encuentran delinquiendo 500 hombres aproximadamente de las Autodefensas Unidas de Colombia a UC, con igual número de armas. Quienes poseen diversidad de armas, destacándose especialmente, fusiles AK-47, fusiles AK-15, fusiles Galila, metralladoras M-60, lanzagranadas múltiples, pistolas Prieto Beretta, armas cortas en general, obtenidas por intermedio de traficantes de armas y narcotraficantes que patrocinan estos sujetos. Este grupo delincuencial, a margen de la ley, se encuentra agrupado en el frente de Caquetá, cuyo comandante es alias José María, quien al parecer es el mismo Lino Ramón Arias Paternina, con cédula 8-5 de Barranquilla, 8-5-32-6-19 de Barranquilla, que a su vez conforma el bloque Centauros, bajo las órdenes del comandante Uriel. Vamos, Wadis, entonces, a el folio número 3, por favor. Bajemos un poco más el folio y agrandemos la imagen. Agrandemos un poco más la imagen. Se puede ver, su señoría, debajo de donde dice el alias Gua o Gua Rubiel, nombre Jairo de Jesús Durango Restrepo, con cédula 3-4-86 de Frontino, Antioquia, capturado por el ejército. Debajo de ese nombre, su señoría, encontramos a alias Guacharaco. Está arriba de alias El Guajiro o alias Guío, de nombre Arley Hoyos Artunduaga. Ahí tenemos su señoría nuevamente, con un documento dirigido a la Fiscalía General de la Nación, su señoría, donde se establece que a partir o desde el año 2000, hay un grupo de 500 hombres pertenecientes, su señoría, a un bloque del Caquetá, y aparece su señoría, él, si quieres, pongámosle, Wadis, pongámosle el mouse al nombre, ahí está, alias Guacharaco, su señoría. Ese, su señoría, como establecemos, es un documento establecido a, o evidenciado al doctor Fernando Niño Quintero, jefe de sección informática y análisis del CTI, de la División Nacional de Investigadores, documento foliado con el cuaderno 8279, su señoría, de el radicado 34896, que investiga, su señoría, la estructura de finanzas de los grupos de autodefensas del país. La importancia de ese documento radica, su señoría, en la coincidencia con las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve, que establecía que entre los años 96 y 2000 hacía parte del metro de las autodefensas, del bloque de Antioquia, y que después estuvo en el Caquetá, su señoría. Aquí está la evidencia, aquí tenemos la evidencia, su señoría, de septiembre del año 2000, donde se establece que entre los 500 hombres de ese grupo del Caquetá, del Frente Caquetá, se encuentra alias Huacharaco. Asimismo, su señoría, vamos a, en el mismo drive, vamos a el cuaderno anexo 2. Abramos nuevamente, Guadis, por favor, el primer folio, y aumentemos el tamaño. Aumentemos un poco más y vamos a la mitad, al centro del documento. Y vemos a alias Huacharaco. Rodemos un poco hacia, exacto, y ubiquemos el nombre de, o el alias de Huacharaco. Esto, su señoría, es una nómina, un recibo de nómina para pago de sueldos de miembros de las autodefensas, su señoría, que está a folio 191 de, a ver, le voy a decir, folio 191, su señoría, del cuaderno anexo número 2 del radicado 34896, relacionado con el pago de nóminas de miembros de los grupos de autodefensas. Subamos un poquito, cerremos un poco la pantalla. Guadis, por favor. Entonces se encuentra, alias Huacharaco, su señoría dice, un pago de 250 mil dice, hay otro pago de 250, dicen deducciones de 50 a 50 y después hablan de un valor de 200 mil pesos. Podemos agrandar un poquito para que se vean esos valores. Esto es información, su señoría, entregada precisamente a la Fiscalía 34896 que investigaba a los miembros de las autodefendas, su señoría, a las listas de miembros y esta, evidentemente, es una nómina para pago de sueldos que vamos a ver, su señoría, bien establecida en cual vamos al cuaderno anexo 55. Vamos al primer fluido. Este es un documento, su señoría, del 18 de noviembre de 1998, dirigido al doctor Julio Arboleda, su señoría, fiscal coordinador de la Unidad de Terrorismo. Donde se advierte su señoría el pago de las nóminas a miembros de los bloques de Antioquia y establece su señoría la presente para informarle sobre la información contenida en 110 disquets entregados por este despacho para su lectura e impresión. El paquete número 1 contiene 8 cajas de disquetes numeradas del 2 al 47, 4 cajas con la etiqueta copias y 4 con etiqueta originales. En la mayoría de los casos el contenido de los disquetes con la etiqueta OR es igual al contenido de los disquetes con la etiqueta CO. Por esa razón no se imprimieron los archivos de los disquetes con etiqueta OR. Los casos en los cuales los contenidos eran diferentes se escribió la diferencia al final de cada documento. A continuación se describe el contenido de cada disquet. Esto, su señoría, si abrimos un poco más Guadis hacia abajo. Entonces, señoría, estas son las listas relacionadas con información recaudada a los miembros de las autodefensas. Encontramos en los nombres de los archivos de los disquetes, su señoría, los nombres Cafetal, Interno, Nóminas, Interno, Nóminas, Granja, Granjano, Linterno, Grande, Interno. Vamos, Guadis, en ese documento a el folio número 5, al folio número 5. Abramos el folio 5. Ahí establece su señoría paquete 2, disquet con cinta, el contenido del disquet número 7 no se imprimió, su contenido es igual del disquet número 6 y aparece en su señoría en las etiquetas Cafetera práctica, sin vacío, caja menor grupos, caja menor grupos, caja menor grupos, caja menor grupos. Vamos al folio donde se establecen las nóminas que es el Vamos al folio 12, Guadis, por favor. En el folio 12, su señoría, aparece una lista de personas y en el número 18, su señoría de esa lista aparece alias Guacharaco. Abramos un poquito y subamos un poquito más, Guadis, el documento. Folio 18. Ahí se ve su señoría alias Guacharaco. Esa es una lista de disquet su señoría que le fueron encontrados a miembros de las autodefensas y que fueron recolectadas por la fiscalía su señoría de terrorismo en el año 98 que establece su señoría quiénes eran los miembros del grupo y las nóminas y los pagos hechos a ellos y en el número 18 su señoría de ese documento como lo advertimos pongámosle el vector Guadis al número 18 para que se pueda ver con mayor ahí aparece Guacharaco y eso es su señoría lo que habíamos advertido de la factura de nómina que se había hecho a mano que tenía pero acá la fiscalía ya la había pasado a limpio se ve alias Guacharaco 250 250 200 todo eso su señoría se encuentra al interior de la fiscalía en el radicado 34 8 96 su señoría que repito investiga las finanzas de los grupos armados de los bloques de Antioquia y de todos los demás bloques lo que nos indica su señoría esta investigación no es otra cosa que Juan Guillermo Monsalve alias Guacharaco hizo parte de los bloques metros entre los años 97 2000 y con posterioridad a eso su señoría hizo parte de el frente Caquetá igualmente de las autoridades lo que de alguna manera su señoría de manera estructural destruye el argumento de la fiscalía general de la nación señoría en su solicitud de preclusión que advierte que Juan Guillermo Monsalve no hizo parte de ningún grupo y que lo que él decía eliminaba del tipo penal de soborno en actuación penal su objeto material aquí hay una evidencia documental su señoría que establece que tal como él lo ha dicho hizo parte de los bloques metro de las autodefensas y del frente Caquetá para las fechas que él bien lo había establecido su señoría en su momento el debate en la primera solicitud de preclusión era por qué Juan Guillermo Monsalve no se había desmovilizado o por qué no se había postulado y él lo ha dicho muchas veces su señoría que él nunca se desmovilizó que hizo parte de los grupos pero nunca se desmovilizó y la fiscalía general de la nación su señoría ha utilizado ese elemento indiciario indiciario leve porque es un indicio leve debido a razón de que no se desmovilizó y debido a que no se postuló pues nunca hizo parte de ninguna estructura criminal y eso es así su señoría hoy le pongo de presente a usted esos elementos materiales de convicción que establecen que alias Guacharaco como él mismo lo advirtió aparece dentro de las nóminas y nombrado por el director de inteligencia de la época el general Mario Montoya dirigido a la fiscalía de la unidad de derechos humanos no es un documento menor es un documento que se encuentra en la fiscalía general de la nación con las dos épocas establecidas de alias Guacharaco y los pagos de nómina es decir su señoría Juan Guillermo Monsalve si es un testigo creíble y si fue testigo al interior de la finca Guacharaca su señoría de las eventualidades que ha manifestado históricamente es decir la conformación en la finca Guacharacas de una organización paramilitar donde estaban los hermanos Uribe Vélez los hermanos Villegas Uribe y Santiago Gallón Menado dicho esto su señoría ahora sí pasamos al primer hecho jurídicamente relevante ya establecidas las particularidades ya evidenciado que entonces el poder suasorio de Juan Guillermo Monsalve es real nos vamos entonces su señoría al primer hecho jurídicamente relevante y nos devolvemos entonces su señoría como habíamos organizado la intervención de una manera cronológica con que estábamos en el día 18 de febrero del año 2018 y estábamos frente al sentido de urgencia del imputado Álvaro Uribe Vélez y su gran declaración en Twitter invitando a todos los internos del país a darnos declaración y aquí su señoría es el primer hecho jurídicamente relevante que tiene la intervención de Enrique Pardo Hatch Diego Cadena Vicky Jaramillo Ricardo Williamson Álvaro Uribe Vélez comienza con una gran pregunta su señoría una pregunta para mí importantísima sobre la cual ya hice una introducción pero es para el 16 de febrero de 2018 su señoría el abogado de Álvaro Uribe Vélez es el doctor Jaime Granados y su oficina de investigadores igualmente su señoría es muy notable la amistad y la asesoría jurídica del abogado Jaime Lombana ¿por qué razón? Álvaro Uribe Vélez su señoría con esos dos abogados va en busca de Diego Cadena y mire su señoría voy a darle una respuesta que no es mía que es del doctor Jaime Lombana mire la importancia de esto sobre las razones por las cuales el abogado Jaime Lombana su señoría establece por qué el acercamiento de Diego Cadena Álvaro Uribe Vélez declaración del abogado Jaime Lombana su señoría ante la Corte Suprema de Justicia el día 6 de septiembre del año 2019 folio 209 cuaderno original principal minuto 45 55 ya era público dice el doctor Jaime Lombana ya era público el tema de Monsalve y un señor Diego Cadena que yo no sabía que era abogado del presidente Uribe para mí fue una sorpresa absoluta y puedo jurar que para el doctor David era el que manejaba nosotros no sabíamos que había un Diego Cadena que también tenía poder de Álvaro Uribe Vélez es más magistrado yo no sabía que Abelardo de la Esprella también tenía poder de Álvaro Uribe Vélez es más lo digo aquí bajo la gravedad seguramente no me agradó no me sentí cómodo y me sigo sintiendo bastante incómodo magistrado significa eso su señoría que el abogado Jaime Lombana antes del 22 de febrero del año 2018 no conocía al abogado Diego Cadena que el día que se conocieron en la visita que ya entraremos también en ese debate lo saludó en la fila de abogados y que sólo vino a saber de quién se trataba según él cuando surgió el escándalo a raíz de una publicación del periodista Rosalo Guillén acusándolo de estar amenazando de la cárcel a un testigo piense una cosa su señoría el abogado Jaime Lombana no oculta su sorpresa no oculta su desagrado al enterarse por Fabián Rojas asesor del presidente Uribe que Diego Cadena era el abogado del senador Uribe Vélez y esa sorpresa su señoría por cuanto dice que solamente se enteró que era el abogado del senador una vez se desató en los medios de comunicación el escándalo por la visita y el desagrado por varias razones y la molestia de Jaime Lombana radicaba en varios aspectos su señoría primero que Diego Cadena fuera abogado de Álvaro Uribe Vélez al mismo nivel que Granados y que él segundo le molestó a Jaime Lombana el estilo de vida del abogado Diego Cadena ya lo veremos el estilo de trabajo su señoría y abro comillas el manejo de las formas mire su señoría que declaración de Jaime Lombana minuto 48 6 de septiembre de 2019 la que le acabo de decir establece su señoría el señor Lombana abro comillas le dije oiga señor Cadena yo creo que la persona que tiene la oficina de investigadores más fuerte de todos los profesionales en Bogotá es Jaime Granados me dice ah yo no sé el presidente me buscó para eso yo le dije pero sí a mí dice Lombana me llamó poderosamente la atención que Cadena fuera el abogado del presidente Uribe yo se lo dije yo creo que él tuvo que notar mi sorpresa y mi molestia yo dije para mis adentros ya para mí ser defensor de Álvaro Uribe Vélez era un gran honor y lo seguirá siendo magistrado yo no creo y lo digo con sinceridad pero con con algo de que Cadena tuviese el mismo nivel que tenía el doctor Granados a pesar de ser mi mayor enemigo y el que yo tenía sigue puntos suspensivos yo no comparto muchas cosas sigue hablando Lombana en alguna ocasión que habían denunciado en Estados Unidos a Daniel Coronel siempre he mantenido la máxima que denunciar a un periodista es un error con o sin razón es un error mire magistrado yo pienso que una de mis pocas virtudes como abogado es conocer muy rápido a la gente y yo o sea yo me ufano de haber estudiado unas materias de psicología y de psiquiatría y a mí sí me impactó cuando conocí a Cadena como abogado del presidente Uribe yo inmediatamente dije ¿de dónde salió este señor Cadena? ¿quién se lo presentó? yo no ahora el presidente Uribe en mi sentido magistrado puede que esté equivocado vivió una situación muy difícil por esa ausencia absoluta de comunicación de sus defensas entre la oficina de Granados y la mía especialmente entre Jaime el doctor Jaime Granados y yo yo no tengo diálogo ni social yo no soy hombre de aviones privados ni de cosas de esas magistrado sin que yo esté son maneras de ser de hacer perdón y estilos de trabajo maneras de ser ya no yo no digamos no critico pero yo no comulgo con muchas de las cosas en estilos de vida y maneras de ser y el trato con la magistratura por ejemplo cosas así especialmente siendo Uribe un tipo tan respetuoso de la institucionalidad inclusive sí pues él es un hombre de carácter pero yo digo que Uribe no es un hombre que altera las formas nunca es un hombre correcto abegado a la legalidad toda su vida por eso me duele este episodio con profundidad y lo que lee uno en los medios es verdaderamente chocante magistrado fíjese su señoría que en esta manifestación del abogado Jaime Lombana en entrevista en septiembre a la corte su señoría establece que Álvaro Uribe no es un hombre que maneja que altera las formas es decir su señoría que no no es muy riguroso establecer que el abogado Jaime Lombana se había dado cuenta que el abogado Diego Cadena sí alteraba las formas fíjese su señoría que de las manifestaciones de Jaime Lombana su señoría se puede recabar que es su conocimiento que la designación su señoría Diego Cadena como abogado Uribe Vélez era para desempeñar la tarea dura de trabajar las pruebas su señoría y ese entre comillados se lo pongo al señor Lombana dice Jaime Lombana Fabián me informa que Diego Cadena sí estaba realizando una serie de tareas a nombre del presidente el tema de defensa de las acusaciones del proceso inicial lo que se decía en prensa de un proceso inicial contra el senador Cepeda que la corte archiva compulsa las copias y que entonces esa era la tarea que estaba desarrollando el abogado Cadena sin embargo su señoría esa razón no explica ni lógica ni razonadamente su señoría por qué razón el ex senador Álvaro Uribe Vélez haya acudido a un abogado diferente cuando el referido caso su señoría ya estaba trabajándolo el doctor Jaime Granados con su fuerte equipo de investigadores su señoría y representaba al abogado al señor Álvaro Uribe las inconformidades su señoría de Jaime Lombana frente a la presencia de Diego Cadena son muchísimas su señoría y el tema de los de los temas personales como su estilo de vida y forma de relacionarse no viene el caso no nos interesa lo que en realidad resulta importante su señoría de esta breve introducción al hecho jurídicamente relevante número uno es que sea uno de los propios abogados de Álvaro Uribe Vélez su señoría de los tradicionales de Álvaro Uribe Vélez el que se sorprenda por la aparición de un nuevo abogado ¿de dónde salió este señor Cadena? pregunta Lombana ¿quién se lo presentó? sorpresa su señoría que se aprecia además construida cuando como se lo señaló la oficina del doctor Jaime Granado su señoría llevaba el caso a instancias del senador y en contra de Iván Cepeda bajo el radicado 38451 y cuenta su señoría como lo sabe lo sabemos todos aquí con un robusto equipo de investigadores de donde resulta llamativo su señoría por lo menos llamativo que el senador o el senador Álvaro Uribe Vélez acudiera a una persona ajena a su público abogado adicional a eso su señoría le duele al doctor Jaime Lombana que Álvaro Uribe Vélez se vea involucrado en estos temas dice Lombana pues no es una persona de alterar las formas expresión entrecomillada del doctor Lombana sino apegado a la legalidad lo que supiere su señoría como lo acabo de advertir que el abogado Diego Cadena si lo es recordemos su señoría con esto termino la introducción al hecho jurídicamente relevante número uno que expresamente Lombana dice yo si tengo rabia y molestia por involucrar a una persona honesta y correcta como Álvaro Uribe Vélez por un tema como el que aquí nos ocupa y me ha costado inclusive yo no logro entender por qué ese señor o sea parece una tarea dura entiendo que él tiene que trabajar las pruebas pero cada cosa tiene sus formas de hacerlas sin que yo esté son maneras de ser estilos de trabajo yo no critico pero yo no comulgo con muchas cosas y en otra parte de su declaración su señoría minuto una hora quince cuarenta y cuatro a una hora diecisiete cero dos récord declaración de Lombana ante el día seis de septiembre de 2019 folio doscientos nueve ni siquiera yo no visito a ningún testigo de ninguna contraparte y no lo he hecho en toda mi vida ni en libertad y menos en prisión y termino con esto su señoría algo muy importante a Jaime Lombana le fue puesta de presente una conversación detectada entre el abogado Diego Cadena y Alba Uribe Vélez del fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho en la que lo mencionan a él ante lo cual él establece que efectivamente eso sí sucedió que sí estaba muy preocupado por un artículo publicado por el periodista Gonzalo Guillén y que por tal razón llamó al presidente Uribe para decirle abro comillas yo no sé de qué me están hablando no tengo ni idea de quién es Monsalve sabía lo que se publica que Monsalve pero no tenía detalle alguno de quién era Monsalve de si trabajaba o no en la finca que tampoco sabía de Diego Cadena por lo que quería reunirse con alguien de la oficina del doctor Granados para saber qué estaba pasando recuerdo mire qué importante esto su señoría dice el doctor Jaime Lombana recuerdo que de la oficina del doctor Granados dijeron que allá nadie en esa oficina se va a reunir con Cadena eso es la verdad y yo dije los entiendo pero como al que tenían en el baile no era el doctor Granados ni a David Espinosa sino a mí yo hablé con Cadena después de meses o sea en mayo de 2018 ¿qué significa esto su señoría? significa que la única razón por la cual Álvaro Guribe Vélez con su sentido de urgencia desde el 16 de febrero y la necesidad de interponer un recurso máximo el 23 de febrero de 2018 no acudió a sus abogados legítimos con sus pool de investigadores y sus pool de apoyos investigativos habría sido su señoría que la oficina del doctor Granados recolectara material probatorio dentro de sus investigaciones pero la razón por la cual su señoría escogió a Diego Cadena fue como lo dice Lombana para alterar las formas por su necesidad de urgencia por esa forma su señoría de despreciar la rigurosidad legal sabiendo que ni el abogado Jaime Granados ni el abogado Jaime Lombana se iban a prestar para esa deslegitimación de la justicia esa es la razón de la intervención su señoría por eso Diego Cadena aparece en el escenario con un con una intervención de ética laxa el propósito era tratar de buscar declaraciones manipularlas con el propósito de sindicar al senador Iván Cepeda como parte de una estrategia para manipular testigos y ni Jaime Granados ni Jaime Lombana se sometieron a ese criterio le tocó acudir al abogado Diego Cadenas como dice Lombana característico de alterar las formas para poder hacerlo esa máquina que se había abierto el 18 de febrero de 2018 anunciada a todo el país que ese representante de víctimas advierte como una coartada empezaba a ponerse en movimiento esa máquina criminal con el propósito de manipular testigos y el abogado escogido debía tener la actitud ética y evidentemente se prestó para esa manipulación dicho esto su señoría sobre ese elemento introductorio de por qué cadena y no sus abogados nos lleva entonces a otra necesidad apremiante y es de establecer si Juan Guillermo Monsalve su señoría tenía intención de retractarse o si por el contrario a él lo buscaron para hacer espéreme un segundo su señoría ¿cómo surge su señoría ya establecido el abogado ¿cómo surge la visita de Diego Cadena a Juan Guillermo Monsalve Enrique Pardo Hach su señoría advierte que desde diciembre de 2017 cuando se encontraba recluido en el pabellón Paz B de La Picota solo en un patio para 300 personas con Juan Guillermo Monsalve quien es el testigo en los casos en contra de Uribe Vélez Enrique Pardo Hach llamó a su cuñado Ricardo William Zompuyano quien le comentó su señoría que iba en su automóvil saliendo de la iglesia con su padre y una señora su señoría que había recogido de apellido Jaramillo quien estaba colaborando en la defensa del señor Uribe Vélez y que Williamson según Pardo su señoría la persona que estaba interna con Juan Guillermo Monsalve que consideró como un milagro como un ejercicio de la providencia y entonces acordaron que Ricardo Williamson y la señora Vicky Jaramillo enviaran un abogado a la cárcel porque Juan Guillermo Monsalve su señoría según Enrique Pardo Hatch estaba deprimido acongojado angustiado diciendo que él quería a todas luces rectificar su declaración en contra de Álvaro Uribe Vélez así comienza esta historia su señoría del hecho jurídicamente relevante número uno me perdonará que sea tan tan cronológico su señoría para que para que vayamos un poco adentrándonos más allá de las pensiones ya del doctor Reinaldo y demás dice Enrique Pardo Hatch su señoría en declaración ante la corte minuto treinta y nueve cuarenta y tres el seis de septiembre de dos mil diecinueve dice Enrique él es decir Ricardo Williamson me mencionó que habían recogido a esa señora Jaramillo en la iglesia y que la iban a llevar a la casa y que era una señora que estaba colaborando con la defensa del señor Uribe yo le dije oiga mire qué casualidad aquí yo llevo un mes solo en un patio de trescientas personas con el señor Juan Monsalve es un testigo en ese caso y me ha manifestado que deseaba rectificar su dicho entonces Ricardo habló con la señora y decidieron enviar una persona para enrevistar al señor Monsalve ese es su señoría según ellos la teoría bastante exótica de la llegada de Diego Cadena un ejercicio de la pero como Enrique Pardo Hatch ha advertido con suficiencia que Uribe es Dios sobre la tierra pues evidentemente las manifestaciones divinas son posibles fue reiterativo su señoría entonces el hecho de que su compañero Juan Guillermo Monsalve de manera reiterativa le venía diciendo que estaba dispuesto a rectificar pero tenía un problema según Enrique Pardo Hatch Juan Guillermo Monsalve tenía un problema y es que lo iban a denunciar por falso testimonio si él se retractaba él me pidió ayuda dice Enrique gringo usted me puede conseguir alguna persona que sea que esté relacionada con los señores Uribe para que yo pueda rectificar y para que me ayude con la denuncia que me va a poner el señor Iván Cepeda por falso testimonio eso lo dice Enrique Pardo que supuestamente se lo dijo Juan Guillermo Monsalve que cuando él le mencionó esto a Ricardo quien iba en el carro con Vicky Jaramillo le expresó que eso era un milagro que era la providencia que nos había puesto en ese lugar a diferentes personas para que se rectificara el daño que se le estaba causando el señor Monsalve diciendo mentiras lo anterior su señoría que traduce que era Juan Guillermo Monsalve o la voluntad de Juan Guillermo Monsalve su señoría la que quería rectificar los dichos en contra de los Uribe Vélez y que entonces le había pedido para poder retractarse y defenderse de la denuncia por falso testimonio que le impondía Iván Cepeda buscando una persona relacionada con Uribe Vélez y que como coincidencialmente su cuñado Ricardo Williamson estaba en contacto con la señora Jaramillo fueron ellos dos quienes acordaron la visita de Diego Cadena a Monsalve establece su señoría Enrique Pardo Hatch en su salida procesal que conocía a Monsalve desde el año 2009 cuando estuvieron juntos recluidos en la cárcel de Cómbita y que pese a que por temporadas ha estado en otros centros carcelarios su señoría siempre volvía a la picota al mismo patio con Juan Guillermo de modo que según sus dichos había compartido con Juan Guillermo nueve años desde el 2009 hasta el 2018 y durante ese tiempo él le había mencionado su caso y fíjese que hay una hay una manifestación su señoría que es muy interesante donde establece minuto 4012 de su declaración ante la corte cuaderno original principal número 10 folio 201 en la que él aparece con un uniforme paramilitar en una finca con una especie como de camuchito y se nota como una carretera como una entrada a una finca me dijo que esa foto se la había tomado para chantajear a los unibes cuando estaba como se dice acorralado que ya lo iban a detener le envió esa foto con un emisario y con una carta a un hospital a donde se encontraron eso lo dice pardo esto que le estoy diciendo yo como usted me dijo es lo que me contó él a mí no yo no lo vi porque yo no conocía al señor no salve sino hasta que entré a la cárcel pero él me dice que él envió esa foto y una carta donde santiago huyó es decir su señoría según este dicho Juan Guillermo Monsalve habría hecho una especie de montaje con una fotografía según pardo para chantajear Uribe Vélez sin embargo su señoría Enrique Pardo nunca explicó cuál era la postura que pretendía Juan Guillermo Monsalve enviándole esa carta a Álvaro Uribe Vélez por qué razón tendría alguna necesidad de intimar con ellos cómo sabía Monsalve por ejemplo su señoría en ese momento que lo iban a detener y en lugar de evitarlo señoría se disponga a hacer todo un drama y una trama y establecer una relación con una fotografía su señoría con una solicitud que supuestamente le hizo llegar a Santiago Uribe todo esto su señoría para este representante de víctimas no tiene ningún soporte en la realidad ni la providencia ninguna otra intervención su señoría puede establecer una realidad y es que la verdadera construcción fáctica está relacionada con que Enrique Pardo Hatch le dijo a Ricardo Williamson para que contactaran a un abogado y que ese abogado fuera a visitar a Juan Guillermo Monsalve con el propósito de convencerlo para que se retractaran su señoría me permite dos minutos y me tomo un vaso con agua por favor tiene micrófono apagado su señoría si doctor a las 3 y 40 reanudamos para poder tomar un café todos muchas gracias gracias pausamos por favor señora gracias Gracias. 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 vio que se le siguiera un incidente de desacato por esto y la juez Laura Barrera fijó para el 7 de marzo la fecha de descargos del abogado Miguel Ángel del Río a lo cual él respondió que él había pedido a su vez un incidente de desacato por Álvaro Uribe que había usado su cuenta en las redes sociales o sus cuentas en las redes sociales para hablar del proceso. La jueza dejó abierta la posibilidad de también citar al imputado Álvaro Uribe a un incidente de desacato eso es lo que se ha presentado hasta hoy para poner presente lo que significa lo que dice Juan Guillermo Monsalve vamos a leer una columna reciente sobre la última entrevista que le hice al señor Monsalve lo he entrevistado dos veces siempre de manera virtual esta entrevista se llama Habla Monsalve y contaba que se reanudaban las audiencias en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por soborno de testigos y fraude procesal el soborno consistió entre otras cosas en la entrega de plata en efectivo a familiares y allegados al paramilitar Carlos Enrique Vélez por parte del autodenominado abogán ser Diego Cadena y también del trámite ante un fiscal para que Vélez obtuviera beneficios jurídicos para entregar unas armas el otro testigo presuntamente sobornado o al que se intentó sobornar es Juan Guillermo Monsalve preso en la cárcel La Picota Cadena Diego Cadena actuando a nombre de Uribe fue a ofrecerle un trámite gratuito ante la Corte Suprema de Justicia mientras le pedía firmar una declaración favorable a Álvaro Uribe Monsalve lleva 12 años reiterando ante diferentes instancias que el bloque metro de los paramilitares se inició en la hacienda Huacharacas que fuera propiedad de los Uribe Vélez por parte de tres pares de hermanos Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas Uribe el primero fue conocido con el alias de Tuvo porque su especialidad era perforar y robar el poliducto Sebastopol Medellín que pasa por la finca Huacharacas Tuvo fue asesinado en una vendetta paramilitar su hermano Juan Guillermo es un permanente interlocutor del expresidente Álvaro Uribe él es el protagonista de una célebre llamada en la que Uribe advierte nos están grabando estos higueputas porque sabía que estaba interceptado por las autoridades a pesar de todo la fiscalía no tiene investigaciones contra Juan Guillermo Villegas Uribe el segundo par de hermanos es bastante mencionado en los círculos criminales son Pedro David y Juan Santiago Gallón Henao los apellidos Gallón Henao se hicieron tristemente célebres en Colombia por el asesinato del futbolista Andrés Escobar cuya responsabilidad asumió un trabajador de ellos que salió pronto de la cárcel los Gallón Henao han sido señalados por el gobierno de Estados Unidos como financiadores y lavadores de dólares al servicio de la oficina de Envigado también son viejos conocidos de Santiago y Álvaro Uribe la hacienda Huacharacas terminó siendo una propiedad por lo menos parcialmente de los hermanos Gallón Henao la tercera pareja de hermanos que según Monsalve estuvo involucrada en la fundación del bloque método de las llamadas autodefensas está compuesta por el ganadero Santiago Uribe Vélez y su hermano el expresidente Álvaro Uribe el primero fue juzgado por la conformación de otro grupo paramilitar conocido como los 12 apóstoles las audiencias terminaron en febrero de 2021 ya estamos en febrero de 2023 con petición de tanto la Fiscalía como la Procuraduría de condenarlo el juez anunció que en cuatro meses estaría lista la sentencia pero cumplimos dos años hace unos días y no hay sentencia el juez primero penal del circuito de Antioquia Jaime Herrera Niño lo ha aplazado esta decisión argumentando que no ha habido forma de tomarlo por la congestión judicial en fin por su parte el senador Álvaro Uribe Vélez el expresidente renunció a su condición de senador para evadir el proceso que está viviendo ahora en la Fiscalía y ponerse salirse de la Corte Suprema de Justicia y evadir y evadir esa acción y ponerse en las manos cómodas del fiscal Barbosa lo más grande no es este no es este proceso de fraude procesal y soborno de testigos sino el que sigue por las masacres del aro y la granca la Corte Suprema envió los expedientes a la Fiscalía pero aún no hay una actuación el único proceso contra Uribe que se mueve es el más chiquito de todos que es este es el que más lejos ha llegado porque no han podido sacarlo de la atención pública o sea el hecho de que ustedes estén pendientes es lo que permite que tenga vida este proceso es un proceso por soborno de testigos y fraude procesal esta semana hice una entrevista por teleconferencia Juan Guillermo Monsalva dura poco más de una hora y se puede ver en Youtube allí habla de la fundación del bloque Metro cuenta cómo desapareció su primera declaración contra Álvaro Uribe entregada a un fiscal de justicia y paz se refiere a las presiones para cambiar su testimonio que recibió de alias Caliche que se decía enviado de Álvaro Hernán Prada ahora magistrado del Consejo Nacional Electoral y también por vía del secuestrador preso ahora en libertad condicional Enrique Pardo Hache y desde luego el abogado Cerdejo Cadena en esa conversación Monsalve también cuenta cómo grabó las palabras de Cadena y cómo entraron a la cárcel los dos relojes espías en los que registró las presiones en su contra es bueno que ustedes oigan y vean a Juan Guillermo Monsalve porque las audiencias que empiezan mañana el fiscal defensor Javier Cárdenas intentará desacreditar su testimonio de todas las maneras posibles tal como intentaron hacerlo con otras pruebas durante las sesiones pasadas eso les quería contar Jonathan ¿cómo vamos con el receso? ¿hasta qué horas es? Señor perdón Señor acaba de iniciar y vamos a compartir la pantalla nuevamente venía pues un abogado para que yo le firmara un documento minuto 544 su señoría de la declaración de Juan Guillermo Monsalve ante la corte el 23 de febrero de 2018 ya escucharemos unos audios al respecto su señoría aquí su señoría empiezan a notarse algunas circunstancias por parte de Juan Guillermo Monsalve de veracidad de espontaneidad y de coherencia su señoría en las circunstancias de modo de tiempo y lugar fíjese su señoría que no tendría ningún sentido si es Juan Guillermo Monsalve quien está buscando retractarse y como lo dice Enrique Pardo Hatch está congojado y angustiado lo normal sería su señoría que en la primera visita del 21 de febrero de 2008 Juan Guillermo Monsalve bajara a entrevistarse con el abogado que representa los intereses de Uribe Vélez pero Juan Guillermo no baja y no baja porque no lo conoce y quien lo pone al tanto de la situación su señoría es Enrique Pardo Hatch no solo su señoría hay coherencia y veracidad y espontaneidad en esas circunstancias narradas por Juan Guillermo Monsalve su señoría sino que esa eventualidad permite advertir cierta confiabilidad y fidelidad en el relato en efecto su señoría no solamente se puede constatar la evidencia de los hechos que además fueron denunciados inmediatamente por el abogado Reinaldo Villalba con las evidencias que en ese mismo momento su señoría el 21 de febrero de 2018 le relata o le relatan al senador Iván Cepeda sino que además su señoría la actividad de corroboración de la corte termina siendo coincidente con las manifestaciones de Monsalve en primer orden su señoría la autenticidad de los mensajes de texto y de voz vía WhatsApp su señoría que queda establecida con el reconocimiento que además de los mismos hace el testigo Carlos López Callejas que ya miraremos el hecho jurídicamente relevante número dos sino su señoría todo lo concerniente a lo que pasó a partir del día 21 de febrero de 2018 el informe de policía judicial su señoría número 122 43 90 de fecha 16 de marzo del año 2018 dirigido a la corte suprema de justicia el magistrado José Luis Barceló según orden de trabajo 3162 del 22 de febrero de 2018 su señoría estableció mediante inspección los registros de ingresos precisamente del visitante a la cárcel Picota al pabellón de extraditables y existen entonces su señoría cuatro registros de visitas para los días 21 y 22 de febrero de 2018 a nombre del abogado Diego Cadena es importante establecer que si bien es cierto su señoría no se dejaron anotaciones por parte del abogado Cadena de hacia dónde se dirigía ni tampoco a qué interno iba a visitar su señoría según constancia de la investigadora en el informe que acabamos de establecer procedió en la oficina de reseña y dactiloscopia a inspeccionar los libros de reseñas así y dice libro o minuta abro comillas de reseña de fechas de apertura 8 de febrero de 2018 en los folios 91 al 99 inician los registros del día 21 de febrero de 2018 en la hoja 97 se aprecia la siguiente anotación Cadena Ramírez Diego está su cédula de ciudadanía abogado se tomó foto escaneada a folio 97 en el mismo libro de los folios 100 a 113 se hallan los registros también del 22 de febrero de 2018 en el folio 109 se encuentra el siguiente registro Cadena Ramírez Diego su cédula de ciudadanía abogado el día 22 de febrero y a folio 112 su señoría de ese mismo informe se advierte una anotación igual Cadena Ramírez Diego cédula de ciudadanía y a folio 113 la siguiente anotación Romero Romero Héctor su cédula de ciudadanía abogado se toma foto escaneada de los folios 112 y 113 y dado su señoría que de igual manera no se aprecia hacia dónde se dirige ni el interno a visitar dice investigador establece su señoría que obtuvo los volantes de autorización de entrevista del abogado así uno del 21 de febrero de 2018 a nombre de Diego Javier Cadena el nombre del visitado es Pardo Hache Enrique y finalmente su señoría otro del 22 de febrero de 2018 a nombre de Diego Javier Cadena el nombre del visitado es Pardo Hache en el mismo sentido un volante del 22 de febrero de 2018 a nombre de Romero Agudelo Héctor visitando a Juan Guillermo Monsalve esta evidencia de su señoría que acabamos de establecer corrobora el dicho precisamente de Juan Guillermo Monsalve bajo la gravedad del juramento sobre dos puntos esenciales visita del abogado Diego Cadena con la evidente insistencia en requerir a Juan Guillermo Monsalve dos oportunidades para el mes de febrero esto es 21 y 22 de febrero y el día 22 cuando al establecimiento carcelario hizo su presencia identificándole con su celda y su tarjeta profesional tanto en horas de la mañana como en horas de la tarde ¿cuántas veces ha hablado con él su señoría? le pregunta la corta Juan Guillermo Monsalve una vez ayer no más antier estuvo todo el día aquí esperando que yo bajara y no bajé coincidentes los argumentos y las manifestaciones y declaraciones de Juan Guillermo Monsalve y un segundo requerimiento su señoría que ese requerimiento ese segundo se hizo claramente con la intermediación de Enrique Pardo Hatch pues está muy claro su señoría que Diego Cadena inicialmente lo llamó o requirió tanto al interno Enrique Pardo como Juan Guillermo Monsalve quien refiere finalmente que no bajó a atenderlo pero Pardo Hatch sí el 21 de febrero y luego al día siguiente regresó pidiendo otra vez visita con Enrique Pardo Hatch mientras que Juan Guillermo Monsalve atendió la visita a nombre de su abogado Héctor Romero por ende su señoría o la conclusión de esta breve manifestación es que activamente Diego Cadena ingresó a la cárcel Picota el miércoles 21 y el jueves 22 de febrero del año 2018 con el propósito de visitar a Juan Guillermo Monsalve Pineda primer día 21 no fue recibido su señoría explicando Monsalve que no sabía de quién se trataba y que no tenía entonces esa persona por qué pedirlo en visita de abogado sin embargo su compañero de reclusión su señoría Enrique Pardo Hatch sí lo atendió y se entera del motivo de su visita al día siguiente bajó por pedido de su abogado Héctor Romero mientras que Enrique Pardo fue llamado nuevamente por el abogado Diego Cadena ese encuentro su señoría ya del día 22 su señoría refiere Juan Guillermo Monsalve que no conocía al abogado que lo vio por primera vez ese día y que la reunión duró entre las 3 y las 4 de la tarde el tema de la conversación fue según manifestaciones de Juan Guillermo Monsalve abro comillas que le diera la firma que él ya tenía el formato ahí listo donde estaba pues toda la retractación que él no leyó el documento advierte Juan Guillermo por cuanto le dijo que si él firmaba eso cuando lo volvió a ver y que se le aumentaba entonces la pena en 6 años más ante lo que le respondió Cadena que no que senador Uribe Vélez era de palabra que lo que necesitara no le dejaba y que le prometía mucho que lo metía a la jeta señaló Juan Guillermo Monsalve su señoría en igual sentido que el abogado Diego Cadena le manifestó que ya tenía cuatro declaraciones de retractación de la gente diciendo que la culpa y la responsabilidad era de Iván Cepeda y le insistió en que le firmara la carta que traía que era eso solo como para abro comillas para romper el bien fue claro y directo según Juan Guillermo Monsalve el abogado Cadena le dijo que venía de parte de Álvaro Uribe Vélez que era de su pool de abogados y le pidió disculpas a su señoría por haberlo mandado a llamar abro comillas y yo le dije que no que yo con eso no estaba de acuerdo yo no pensaba bajar por eso que si escuchar para que me mandaba a nombre mío si yo iba a bajar pues a nombre de mi abogado entonces me dijo que eso no volvía a pasar cierra comillas agregó su señoría que también conversaron con Cadena sobre unas cartas que él envió al senador Uribe Vélez para que le ayudara a sacar su proceso del caquetá porque había una persecución en su contra acá su señoría viene algo que me parece importante con relación a la espontaneidad estoy leyendo algunas declaraciones ya pondremos unos audios su señoría para mayor precisión del despacho de estos dos acercamientos su señoría del 21 y del 22 de febrero y esto su señoría es importante porque construye algo importante para la construcción de su decisión su señoría y es que si Juan Guillermo Monsalve quisiera retractarse ¿por qué va a contactar entonces al senador Iván Cepeda y a su abogado Reinaldo Villalba? si su necesidad era retractarse pues evidentemente su señoría se comunica con el señor Diego Cadena firma las retractaciones y listo ¿por qué darle aviso al senador Iván Cepeda y al abogado Reinaldo Villalba? pues por una razón lógica su señoría porque él no estaba buscando la retractación de estos dos acercamientos de los días 21 y 22 inmediatamente Juan Guillermo Monsalve se comunica con el senador Iván Cepeda tal como lo refiere el doctor Reinaldo Villalba en su memorial de denuncia de fecha 22 de febrero así abro comillas alrededor de las 8.25 de la noche del 21 de febrero del presente año el senador Cepeda recibió en su cuenta de WhatsApp de parte del señor Juan Guillermo Monsalve copia de la autorización de la entrevista con el abogado que le buscaba y del referido chap de su amigo de Neiva igualmente recibió de esta misma persona y por la misma vía la grabación de la llamada telefónica relacionada en este memorial en este audio el señor Monsalve igualmente expresa su enorme preocupación por su seguridad la cual según su dicho está en grave e inminente riesgo cierro comillas señaló además su señoría el señor el doctor Reinaldo Villalba que el senador Cepeda le advirtió al director del INPEC sobre la preocupación del interno sobre su seguridad y que curiosamente esta eventualidad del acercamiento por dos vías diferentes es decir Bogotá y Neiva estaba relacionado con unos hechos después de la resolución inhibitor es importante establecer su señoría que nos vamos ya adentrando en las particularidades del día 22 con relación a las grabaciones que ya hemos advertido que ante esa eventualidad su señoría y en comunicación de Juan Guillermo Monsalve con Dey Gómez se establece entonces que ese día 22 se grabara esa conversación con el señor Diego Cadena y se grabara su señoría para establecer precisamente qué es lo que estaban buscando un abogado del señor Álvaro Uribe Vélez cuál era su intención y ahí volvemos su señoría a otro elemento que destruiría el indicio relacionado con la búsqueda de Juan Guillermo Monsalve para retractar por qué razón Juan Guillermo Monsalve va a grabar a sus interlocutores si el deseo si tiene el deseo personal de retractación vamos entonces su señoría en esa visita del 22 de febrero de 2018 ingresa el abogado Héctor Romero como lo hemos advertido pero ingresa con un reloj un reloj grabadora que le enseña a utilizar a Juan Guillermo Monsalve y Juan Guillermo Monsalve empieza a grabar valga la pena que advertir su señoría que en declaración del abogado Héctor Romero advierte quizá exculpar su responsabilidad de que él no sabía que eso era un reloj grabadora y nosotros vamos a ver ulteriormente en declaraciones también novedosas de la señora de Yanira Gómez que el abogado Romero sabía perfectamente que el reloj que le estaban entregando era para grabar la conversación lo que significa su señoría que las manifestaciones del abogado Romero están amparadas de alguna manera en una presunción y en un prejuicio es decir él sabía que estaba siendo grabado las únicas personas que no sabían que estaban siendo grabadas eran Diego Cadena Enrique Pardo Hatch pero tanto el abogado Romero como Juan Guillermo Monsalve su señoría sabían que estaban grabando vamos con el folio número uno audio número uno su señoría sacado de el informe número once dos treinta y dos tres no tres un soporte de los videos del periodista Daniel Coronel con transcripción oficial realizada por la Corte Suprema de Justicia donde se escucha lo siguiente un saludo perdón su señoría la verdad es inaudible eso lo que nos está mostrando es una transcripción que ha hecho un periodista pero no, el audio tal, para mí es inaudible no sé si ustedes lo han podido escuchar su señoría, yo le comparto con el audio la imagen de la parte en el anexo establecido por la propia corte, su señoría, para que sea de mayor establecimiento que es la transliteración que hace la propia corte suprema de justicia, su señoría, en el informe número 11-232-393 entonces, si quiere le pongo el audio su señoría, y le pongo la imagen la parte señalada en rojo, establecida por la corte sí, me parece bien entonces, Juárez, vamos con el audio número uno, y vamos con la imagen de la parte señalada que es el documento que aparece anexo el anexo 3.1 al audio número uno con el señor con el señor vamos a la página 19, su señoría de 25 del informe 11-232-393 pero señoría, por lo mismo no, no es la transcripción de la corte si no aparece un tema periodista sí, Guadis pongamos pongamos al audio 2 es decir pongamos el audio de fondo y pongamos la imagen de la parte señalada con la transcripción de la corte es la misma de la transcripción de la corte pero pues entiendo que al doctor Granados no le gusta ahí dice ya lo otro vendrá después si se retracta o no se retracta vendrá después me parece y es donde donde Pardo Hache abre la posibilidad de que Juan Guillermo Monsalve no diga que es mentira a un espacio que me parece importante y es en el audio número 3 pues no pongamos el audio guadis pongamos la imagen de la parte señalada en rojo doctor doctor puede usted ir leyendo lo que reescribió la corte el informe si por eso le estoy diciendo que no pongamos el audio su señoría sino las imágenes de la parte señalada entonces vamos a la imagen de la parte señalada del audio número 3 guadis por favor aumentemos un poco y que tiene relación con el audio número 3 dice C es cadena J es Juan Monsalve minuto 1403 una pregunta porque se nos acaba el tiempo respeto todo lo que usted dice no quiero que tenga el mínimo grado de presión entonces doctor le hago una pregunta usted en el tiempo mañana en la mañana o sea tendríamos que tenerlo ahora al menos como para abrir un poquito la puerta algo cortico de puño y letra suya Juan Monsalve estoy dispuesto a Juan Monsalve abro comillas Juan Monsalve estoy dispuesto a esclarecer unos hechos y responde Juan minuto 1429 pero mire después que yo firme eso que vamos a la imagen de el audio 4 cuál del anexo 3.4 página 23 del informe 11 2 32 3 93 ahí tenemos su señoría p p de pardo c de cadena pardo dice minuto 14 53 pero es que venga le digo una cosa ustedes ahorita en este momento lo que ustedes necesitan es que el señor diga que a él lo presionaron para decir lo que inaudible no que él diga que es falso si él lo que tiene que decir es que el señor Cepeda fue allá a manipular eso es lo que tiene que decir cadena responde al minuto 15 16 y si fue cierto confío en una promesa ilegal no sé esto es esto es muy importante porque se ve que había una comunidad de discurso entre pardo y cadena creo que no les salió a tu granados no dejar oír la imagen de la parte señalada a lo que establece el doctor granados que no se escucha tan claramente ustedes pueden ver la cara del doctor granados intentó pero no salió bien porque en todo caso la transcripción existe es lo mismo señoría vamos a la imagen no a la imagen a la transcripción bastante contrariado se ve el doctor Jaime granados bueno esa parte solamente tiene esa parte solamente tiene audio por lo que veo vamos al anexo comparativo 4 por favor vamos al primer a la primera parte del cuadro comparativo este es un cuadro comparativo su señoría que presentó que me parece importante en la intervención del doctor Reinaldo establecer su señoría las dos o las compasiones entre las manifestaciones grabadas por parte de la corte o las conclusiones del informe de la corte con las conclusiones del informe de la fiscalía general de la nación abramos un poco más el documento por favor no el primero devolvámonos abramos un poco más ese dice transcripción de un lado su señoría está el informe de policía judicial número 11 2 32 3 93 y del otro lado su señoría comparativamente está el informe IL triple cero setenta y cuatro ochenta y tres nueve cincuenta y uno en el informe de policía judicial su señoría de la corte se establece abro comillas que la orden es transcribir los contenidos del audio del video aportado por la señora de Yanira Gómez con memorial del 26 de febrero del año en curso al cual se le realizó por experto de RTBC procedimiento para aislamiento de ruidos folio 38 cuaderno primero y con el propósito de extraer las imágenes del mismo en álbum fotográfico página 11 por el contrario su señoría o comparativamente no por el contrario con relación a la orden de la Fiscalía General de la Nación se estableció un estudio de autenticidad de transcripción que establecía abro comillas determinar autenticidad del audio del video archivo de videos denominado en el expediente rec 004 tipo USB entregado a la honorable corte el 26 de febrero por la señora de Yanira Gómez a fin de establecer que existen posibles puntos de edición modificación u otros elementos que indiquen posible manipulación recordemos su señoría que y lo veremos más adelante que en declaración la señora de Yanira Gómez advierte que después de grabada esa primera conversación se le entrega o ella después de la visita ese fin de semana se le entrega el reloj y ella su señoría con esa información del reloj compra una USB pasa la información y entrega la USB en la corte es decir que lo que se ha establecido ahí su señoría es lo que de Yanira Gómez entregó en la corte vamos a el segundo cuadro Bavis por favor en este segundo cuadro su señoría fíjese que la corte identifica exactamente quienes son los intervinientes de la conversación se identifica a Diego Javier Cadena como C a Juan Guillermo Monsalve Pineda como J a Enrique Pardo Hatch como P y a Héctor Romero Agudelo como R por el contrario en el peritaje realizado por la Fiscalía General de la Nación su señoría se establece BMX voz masculina sin identificar y el segundo y el segundo elemento que identifica es fragmento con voces simultáneas es decir la misma grabación su señoría la corte puede identificar a sus interlocutores y la Fiscalía General de la Nación no lo hace su señoría vamos al tercer cuadro Bavis por favor abramos un poco más visual mire su señoría abramos un poco más mire su señoría que ahí ahí tenemos dos en la misma en el mismo aparte de la conversación su señoría tenemos dos traducciones completamente diferentes si podemos hablar un poquito más dos traducciones que se vienen del nuevo video pero dicen cosas distintas es lo que está mostrando el abogado Miguel Ángel del Río ahí tenemos en la página doce de la corte su señoría se establece qué clínica es minuto cero cero uno advierte cadena y en la página de la fiscalía o en la informe de la fiscalía su señoría aparece voz masculina sin identificar fragmento con voces simultáneas después se establece su señoría al minuto cero dos dice monsalve no no me acuerdo la clínica en una clínica de vigilante era portera ella fue la que entregó esto ella me fue a visitar a la modelo y cuadraron para que ella llevara eso la corte le contestó que no había restitución de ley hacia uno no me quiso dejar sacar el proceso para yo poder defender del otro lado su señoría se establece inintelible por parte de la fiscalía general de la nación mire al segundo su señoría 0049 es decir el último párrafo de la página 12 de la corte suprema de justicia se establece lo siguiente yo le mandé a explicar que no era cierto que no había sido yo pero mire lo que hace la fiscalía general de la nación con esa misma frase dice yo le mandé dos carticas mire la diferencia entre yo le mandé a explicar que no era cierto a yo le mandé dos carticas continúa la corte yo le mandé a explicar que no era cierto que no había sido yo dice juan monsalve y que no era capaz de defender y que no me podía defender jurídicamente porque me la tenían montada querían condenarme como fuera como fuera en el caquetá como fuera me querían condenar y lo único que pasó fue que le pidieron la renuncia a mi hermano mi hermano trabaja con la empresa canadiense gramalote en inaudible y dice ese mismo párrafo su señoría yo le mandé dos carticas en una que no había sido yo y que no era capaz de no me podía defender jurídicamente que me la tenían montada querían condenarme como fuera en el caquetá como fuera me querían condenar y no 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 renuncia inteligible a mi hermano y a mí a mi hermana mi hermano trabaja con la empresa canadiense en gramalote en un negocio él necesita eso para yo decir y eso evidentemente no lo identifica la corte vamos a el espacio número 4 estos son su señoría las mismas frases una establecida por la corte y otra establecida por la fiscalía su señoría que están señaladas como lo advirtió con el trabajo del doctor Reinaldo Villal dice Juan minutos 2.42 doctor yo le pongo una condición no me toquen mis hermanos yo no estoy y ni siquiera por eso sin embargo su señoría en la página 6 y 7 de la fiscalía dice no y perdone yo como que yo le digo una cosa no es su condición a mis hermanos que es lo que yo más quiero dos interpretaciones completamente diferentes su señoría que eliminan además el sentido de la conversación vamos al espacio número 5 esto es esto está evidenciando agrandemos un poco jugó a transcribir para no oír lo que contenía la prueba no se puede agrandar más no no señor eso es lo máximo que se puede agrandar ok entonces dejémoslo otra vez un poco más en la parte de arriba su señoría y lo estoy leyendo porque no alcanza a ser tan visible en el en la pantalla y dice su señoría en la página 14 y 15 de la Corte Suprema de Justicia y está subrayada en azul dice Cadena por eso y con esa condición yo lo impulso a justicia y paz pero en la página 7 y 8 su señoría de la Fiscalía General de la Nación con ese mismo documento dice una voz masculina que no identifica como lo advertimos anteriormente no no pues pero yo no estoy yo no lo hice ni siquiera por eso o sea yo fui pues a justicia y paz una cosa es ir a justicia y paz y otra cosa es como lo advierte la interpretación la interpretación no la transliteración de la Corte yo lo impulso a justicia y paz su señoría y ahí la Fiscalía General de la Nación su señoría de manera sesgada criterio de ese representante de víctimas de forma ese impulso que le va a hacer el señor Diego Cadena a Juan Guillermo Monsal vamos a la parte seis por favor mire que en la página diecisiete de la Corte Suprema de Justicia su señoría en el informe al minuto cuatro cuarenta y cuatro dice Juan si Granados fue allá a la finca de Juan Villegas mientras que en el mismo espacio su señoría a la derecha en la página ocho de la Fiscalía dice si Granados ya la tiene ininteligible la finca de Juan Villegas una cosa es que Granados haya ido a la finca de Juan Villegas y otra cosa es decir es que Granados ya la tiene ya la tiene que no se sabe y más abajo su señoría ustedes pueden ver la cara del doctor Granados donde dice a minutos cinco doce transmite a la corte lo que pasa es que Juan yo lo acabo de conocer a usted y aquí con su abogado que me parece un hombre serio en lo poco que lo conozco nunca espere nosotros nos rodeamos precisamente de esta gente poderosa precisamente porque somos serios no nos prestamos para cosas ilegales ni engañar a la gente ni nada de corrupción ya descartamos la JEP si o no lo de la celda y eso bueno yo pienso que y en la página ocho de la Fiscalía en el comparativo su señoría primero que no identifican quien habla dice bueno y nunca esperé precisamente nos rodeamos de esta gente poderosa precisamente porque somos ininteligible no nos prestamos para cosas ilegales ni engañar la gente ni nada que de corrupción ya descartaron las opciones lo de la JEP y eso mide la diferencia en ya descartamos a la JEP y otra es ya descartamos las opciones y fíjese que esta diferenciación su señoría que es muy importante y evidentemente selectiva habla de la intervención del abogado Romero el abogado Romero en un aspecto de la conversación su señoría establece que lo de la JEP no es viable pero fíjese que la transliteración de la Fiscalía no solamente hablan de la JEP sino que ya descartaron las opciones ¿cómo puede la Fiscalía transliterar la palabra opción que no ha sido escuchada y que no aparece en el documento de la Corte? Vamos a el documento número 7 Ustedes están viendo al doctor Blanado no le gusta ni 5 esta comparación porque pues está poniendo en evidencia en ese documento de señoría en la página 18 no es que bueno tratamos tratemos de agrandar un poquito más el máximo de agrandamiento dice en la página 18 19 al lado izquierdo su señoría la Corte Suprema de Justicia de la transliteración de esa grabación minuto 0541 eso no es nada bueno yo pienso que usted necesita un beneficio de alguna forma y en la transliteración de la Fiscalía su señoría dice tengo un beneficio de alguna forma evidentemente su señoría una desconfiguración de la expresión yo pienso que usted necesita un beneficio de alguna forma corte tengo un beneficio de alguna forma Fiscalía dice Pardo su señoría en la página 19 de la Corte Suprema de Justicia a minuto 544 interrumpe interrumpe P es decir interrumpe Pardo no resultó lo de la JEP y dice en la página 8 9 de la Fiscalía no resultó lo de la JEP y evidentemente no interviene Pardo en esa manifestación luego en el tercer párrafo de la página 18 19 su señoría dice cadena minuto 546 no porque el doctor me dice que no cumple con ninguno de los requisitos y si no hay músculo jurídico está difícil por el contrario señoría establece página 8 9 de Fiscalía no porque el doctor dice que no cumple ninguno de los requisitos y si no hay un músculo jurídico está difícil porque es ininteligible en el cuarto párrafo su señoría de color dice cadena en la página 18 19 de la Corte Suprema minuto 0556 yo voy a revisarle al abogado eso yo hoy de pronto le hubiera dicho otra cosa y lo único que lo pide al Estado públicamente yo miraré después cómo es más yo estoy en contra de eso pero y al otro lado su señoría en Fiscalía dice y qué bueno que está el abogado porque yo hoy de pronto le hubiera dicho otra cosa y bueno pues y finalmente su señoría al lado izquierdo de la Corte la última frase que dice a minuto 638 advierte Pardo póngale atención a los 5 años inaudible qué le va a conseguir a él yo lo conozco yo lo conozco yo le voy a ayudar yo le doy mi palabra yo le ayudo pero una persona al lado derecho su señoría en la transliteración de la Fiscalía se advierte él le va a conseguir ininteligible vea yo lo conozco a él yo lo conozco yo le voy a ayudar yo le ayudo yo le doy mi palabra vamos al espacio número 8 en el espacio número 8 su señoría de la página 19-20 de la transliteración de la Corte Suprema de Justicia su señoría los mensajes de el centro son bien importantes dice a minuto 755 que se vayan las cosas dice la transliteración de la Corte pero si usted para el lado del presidente yo le aseguro que va a recibir ayuda porque putas no va a recibir lo que sea convenza que putas le va a dar el otro sin embargo en la transliteración de la Fiscalía su señoría dice mire si le parece bien le aseguro pero si usted le pasa para el lado pedir que le garantice que va a recibir ayuda a usted que hijo de puta ayuda va a recibir Juan que que putas iba a grabar pues fíjese su señoría cómo cambia el sentido de ambas cosas cuando pardo su señoría dice en la transliteración de la Corte por qué putas no va a recibir lo que sea Juan convénzase qué putas le va a dar el otro se está refiriendo necesariamente su señoría a que del lado de Cepeda no va a recibir nada pero si hacemos el ejercicio de la transliteración en el lado de Fiscalía lo que se establece es qué hijo de puta ayuda va a recibir Juan qué qué putas iba a grabar pues no dice nada su señoría o por lo menos deja en el aire cualquier tipo de inquietud todo esto su señoría tiene una particularidad y es que la transcripción de la Corte proviene del informe de policía judicial que advertimos su señoría el número once dos treinta y dos tres noventa y tres realizada sobre el material que fue sometida previamente aislamiento de ruido su señoría por parte de la RTBC por su parte su señoría la Fiscalía Tercera en cabeza del doctor Cárdenas en el informe IL triple cero setenta y cuatro ochenta y tres nueve cincuenta y uno su señoría que ellos llaman digo ellos la Fiscalía estudio de autenticidad de la transcripción con el propósito de identificar posibles alteraciones manipulación de audio y video fíjense que que las las dos órdenes son completamente diferentes la Fiscalía Tercera su señoría le muestra a su despacho una conclusión del estudio que entre otras cosas su señoría advierte el fiscal Cárdenas que una de las conclusiones es que la grabación quedó editada mire lo que dice su señoría la conclusión establecida por la Fiscalía por las características anteriormente descritas es posible afirmar que la grabación fue editada dice la Fiscalía Tercera delegada pero su señoría valga la pena aclarar que hay algo que la Fiscalía no menciona y lo que no menciona su señoría en ese informe es que dentro de las conclusiones del estudio establecido por la Fiscalía se lee lo siguiente a partir de la escucha crítica se estableció que existe un segmento de la altura de la continuidad ubicada entre el minuto 746 740 y el minuto 746 767 y su señoría el segmento de ruptura de la continuidad su señoría valga la pena aclararlo es un ruido su señoría es importante que su despacho analice con muchísima rigurosidad esa particularidad porque repito advierte esa edición o ese informe que existe un segmento de ruptura de continuidad cualquier interpretaría su señoría con esa conclusión que hay una edición y manipulación por parte o de la señora de Yanira Gómez o de cualquier otro su señoría mañana vamos a poner de presentes unos análisis que se le han hecho a los relojes para establecer si los relojes fueron editados o sobre ellos se dio alguna manipulación pero fíjese su señoría que lo que la fiscalía general advierte como manipulación su señoría es la presencia de un ruido en ese mencionado estudio su señoría la fiscalía evidentemente presenta su propia transcripción lo que evidentemente no corresponde y no se relaciona su señoría con el contenido del audio objeto de estudio por lo que hemos visto ya podemos cerrar eso igual mientras su señoría la transcripción realizada por investigadores de la corte suprema de justicia su señoría resulta mucho más coherente y fiel a lo que es el material audible del objeto de estudio fíjese su señoría que la fiscalía omite por una razón que no se ha podido establecer omite identificar a las personas que intervienen en la comunicación mientras que la corte los identifica su señoría con absoluta claridad y eso para este representante de víctimas también es un ejercicio sesgado su señoría por parte de la fiscalía es decir tratar de no identificar a los miembros de una conversación es dejar en el aire su señoría la posibilidad de establecer en cabeza de quien puede haber responsabilidades penales la fiscalía general de la nación su señoría manipula palabras manipula frases que la corte suprema de justicia no establece su señoría y fíjese una última conclusión de esto lo que resulta inaudible y quiero dejarlo subrayado su señoría lo que resulta inaudible para la fiscalía general de la nación es precisamente o son precisamente esos aspectos que para la corte suprema de justicia su señoría establecen la responsabilidad de Diego Cadena y su determinador esos aspectos de impulsar ante justicia y paz que la fiscalía no identifica y todos los aspectos que son inaudibles para la fiscalía son para la corte con poder su asorio para establecer la responsabilidad penal del señor Cadena y de evidentemente el señor Álvaro Uribe Vélez hablemos un poco sobre el ofrecimiento su señoría como construcción del delito de soborno en actuación penal del recurso de revisión vamos a ese folio dos dos Wadis por favor el ID dos setenta y nueve dos veinte cinco cincuenta y ocho haciendo memoria haciendo una memoria una memoria el día de la entrevista con el tipo el tipo habló de su proceso de su problema y su condena grande él habla de la JEP cachélic y yo al tipo le dije miramos cómo le podemos ayudar en la JEP repidiéndome a una asesoría o una viajería porque yo ya no conozco el tema ahí no ahí no se puede interpretar como una manipulación fíjese su señoría esa es una interceptación del 2 de junio del año 2018 y le pregunta Diego Cadena entonces su señoría cachélico como dice él haciendo una memoria del día de la entrevista con el tipo es decir con Juan Guillermo Monsalve el tipo habló de su proceso de su problema y de su condena grande él habla de la JEP yo al tipo le dije miramos cómo le podemos ayudar en la JEP refiriéndose pues a una asesoría eso se puede interpretar como una manipulación pues su interlocutor le contesta que no pero claro que se puede interpretar como una manipulación su señoría porque es que enfrentar a un testigo que no tiene ninguna otra alternativa y advertir la posibilidad de la JEP así no pueda acudir a ella o la posibilidad de una acción de revisión el ejercicio es el mismo su señoría es frente a la posibilidad de una retractación va a tener consecuencia o va a haber va a haber una respuesta natural que es o ayudarlo ante la JEP o ayudarlo entonces ante justicia y paz vamos entonces Diego Cadena su señoría entonces le dice a Monsalve que lo impulsa en justicia y paz pero el mismo Diego Cadena su señoría cuando es cuestionado ante la Corte Suprema de Justicia bajo esa modalidad niega entonces que iba a impulsar a Juan Guillermo Monsalve a la JEP o adipongamos en el folio 2 el anexo 6 que dice audio de exhalación de Cadena de la JEP el anexo 6 de la JEP de la JEP de la JEP demostrar las incongruencias usted recuerda en la reunión que hubo el 22 de febrero del año 2018 usted refirió una reunión que hubo en la cárcel Picota donde usted estuvo presente con el señor Juan José Monsalvo Guillermo Monsalvo ¿Cómo creer a la corte si usted ese día le dijo o no le dijo a Monsalvo que usted lo iba a impulsar a la justicia durante la conversación que usted tuvo con él ¿Le dijo usted eso a Monsalvo o no, doctor Cayo? No señor Entonces su señoría, ahí podemos ver la contradicción de manifestaciones entre la interceptación del 2 de junio del año 2018 donde establece cadena que él iba a impulsar entonces a justicia y paz al señor Juan Guillermo Monsalve sin embargo en la corte su señoría en declaración del 24 de septiembre dice que no que niega haber impulsado a Juan Guillermo Monsalve ante justicia y paz vamos a vamos a o sea, me parece importante mostrar las contradicciones entre las diferentes declaraciones del abogado Diego Cadena lo que ha sostenido en interrogatorios y lo que ha dicho en interceptaciones donde se suponía que actuaba espontáneamente Hay un aspecto su señoría que me parece importante adicionar y es que Cadena ante la corte suprema de justicia reconoció que el escrito de retractación de Monsalve sería organizado o elaborado por Enrique Pardo Hachi y reconoce Cadena su señoría ante la corte que dio lineamientos y habló de lineamientos generales Pardo Pardo reconoció su señoría que en efecto colaboró con la redacción del escrito conforme lo acudado con Cadena finalmente su señoría y ante la insistencia de Cadena y Pardo Monsalve terminó junto con Pardo elaborando el escrito en el que se asignó estar arrepentido de las mentiras que había dicho con Uribe y les pide perdón arregló seguido su señoría en el mismo escrito y después de su firma y sin la presencia de Pardo redacta una nota que ya habíamos advertido previamente su señoría que se llama nota aclaratoria en la que escribió que ese documento lo había hecho por unas sesiones de Diego Cadena y de Pardo Hachi y que actuaban bajo las órdenes de Álvaro Uribe Cadena Cadena dice su señoría que Pardo le iba a ayudar a redactar la carta a Monsalve Pardo dice su señoría al contrario que la carta se iba a hacer con las indicaciones o su acuerdo con Cadena y que él ayudó a redactarla igualmente su señoría el imputado se mantuvo informado de la obtención de la carta e inclusive de su radicación vamos su señoría a los aspectos de ya la carta establecida parte de Juan Guillermo Monsalve y su entrega a Deyanira Gómez Deyanira Gómez su señoría sostiene una llamada con Diego Cadena donde es evidente su señoría que Deyanira Gómez le está pidiendo o le insiste que la carta que le está pidiendo a Monsalve es con base en sus directrices vamos Guadis al número 4 del ID 249 490234 en el folio 4 al lado donde dice anexo 11 que le está pidiendo a Monsalve que le está pidiendo que le está pidiendo hola muy buenas tardes hagamos un favor el doctor Diego Cadena si habla con él con quien tengo el gusto como está habla con de Yanira Gómez esposa de Juan Monsalve ay como le ha ido está pendiente su llamada bien doctor ahí doctor es una cosita es que no alcanzo a radicar la carta porque me encuentro aquí en la clínica con mi hija entonces mañana temprano la radico primera hora usted me dirá si lo llamo en el transcurso de la mañana porque ya está la carta lista la que ustedes le solicitaron a Juan listo venga le cuento la carta que él va a radicar él 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 mismo la escribió y todo cierto sí señor él hasta donde yo sé ese señor me indicó cómo debía ser la carta según las indicaciones que usted les habían dado que usted que usted les habían dado según el lineamiento es que él debía pues decir que el doctor Iván le había le había como inducido a que se hará contra el doctor Uribe esa esa parte es importante su señoría porque ya estábamos su señoría en los días veintiuno y veintidós donde definitivamente su señoría Diego Cadena no puede convencer a Juan Guillermo Monsalve de su retractación y evidentemente hay un ofrecimiento con ocasión su señoría a la acción de revisión y al impulso ante justicia y paz pero ante la evidencia de la no retractación su señoría para antes de la fecha de la interposición del recurso de reposición que sería el viernes veintitrés de febrero de dos mil dieciocho aún así su señoría el expresidente Álvaro Uribe Vélez estaba interesado en la retractación de Juan Guillermo de Juan Guillermo Monsalve para llevar un documento finalmente a la corte que es lo que estamos advirtiendo de la llamada de ese lunes dos de abril de dos mil dieciocho entre Diego Cadena y Deyanira Gómez vamos ahora a la llamada del tres de abril de dos mil dieciocho a las nueve y treinta de la mañana entre Diego Cadena Álvaro Uribe Vélez sobre la llamada anterior que Cadena ha hecho con Deyanira Gómez Juan Guillermo por favor ID dos cuarenta y nueve siete sesenta y tres cuatro veinte Es correcto Presidente sigo con el tema hoy me llama la esposa del señor y me dice mire doctor yo tengo el documento listo lo voy a radicar en la corte pero de qué manera ustedes me pueden ayudar le reiteré lo mismo a la esposa pero Presidente yo tengo algo en mente pero quiero consultarlo con usted y es un tema que que me faculta para poder ayudar este señor es una acción de revisión ante la corte porque el señor tiene una condena de cuarenta y cuatro años por secuestro yo lo que puedo hacer es decir no no es un recurso jurídico hay que adelantarnos hay que adelantarnos eso el recurso jurídico está bien por supuesto y la ayuda para que le proteja a la familia entre las autoridades competentes y además públicamente correcto quería su utilización presidente para que está ciento por ciento claro gracias doctor Diego que el caso las cosas bien hechas bueno presidente gracias por la confianza un buen día estamos hablando esta conversación su señoría que ha sido motivo de debate y ampliamente difundida no establece otra cosa su señoría que la orden por parte de Álvaro Uribe Vélez a su determinado Diego Cadena su señoría con la autorización de ofrecerle un recurso jurídico a cambio de la retractación que no es otra cosa su señoría que la estructura del delito de soborno en actuación penal es a cambio de la retractación su señoría el ejercicio de la intervención de un recurso jurídico un recurso jurídico su señoría que aquí se está establecido que es la acción de revisión sin la retractación no hay ningún ofrecimiento su señoría si Juan Guillermo Monsalve advirtiera que no se va a retractar que no tiene ningún interés no habría entonces ningún ofrecimiento por parte del doctor Cadena el doctor Cadena hace el ofrecimiento y le pregunta al señor Álvaro Uribe Vélez su señoría buscando su orden y su autorización precisamente para materializar el ejercicio del soborno en actuación penal vamos a la conversación del día 4 de abril su señoría en esta secuencia de particularidades donde Cadena le afirma expresamente a Pardo Hatch su señoría que de Yanira Gómez le hizo una propuesta que me la autorizó el PRE vamos al ID 250 36 5 7 97 en el anexo 13 Guadis por favor el doctor Granados puede hacer todas las caras que quiera pero las grabaciones se están oyendo es un hecho que le dijo proceda doctor Diego autorizando ofrecerle un beneficio al testigo pero además ahora ustedes lo van a oír hablando con Pardo Hatch con la persona con la que actuaban comunadamente en la cárcel diciéndole que le había hecho una oferta con autorización del PRE como llama Álvaro Uribe caballero hola mi doctor que ha hecho mi viejo que se ha sabido todo bien todo bien todo firme volví conversé con la señora yo estaba diferente y le hice una propuesta que me la autorizó el PRE me dijo yo le puedo porque me ha asesorado muy bien que esto no va a sonar como manipulación de testigos yo lo que podía hacerle era ayudarle con una acción de revisión ante la corte de su sentencia sí pero usted está grabando esas cosas mañana cuando me vea con la señora de puro de salud bien grave bien las cosas dígale mire señora yo quiero que usted me entienda muy bien esto usted está de acuerdo que esto es así sí y su marido también sí ella diga que sí sí para que después no vaya a decir que uno le diga otra vaina exactamente que después no van a decir que uno le dé presión que no se tiene y y lo ayudamos con un recurso que es un trámite netamente legal yo lo hago sin costo alguno y exactamente que no le van a salir con bobadas después de lo que usted me acaba de decir de la frase que usted acaba no otra cosa Enrique les dije a ellos les voy a decir si tienen el mínimo grado de dudas no hagan nada no exactamente muy bien muy bien aquí no se trata de que aquí el único interés que sepa la verdad es que te diga la verdad exactamente cuando cuando hablen de mí diga a este señor su marido le dijo que todas esas cosas que había dicho allá eran mentiras y que él lo que le está ayudando es a que esclarezca la verdad dame ese favor que no va a salir después del señor y me van a enredar a mí ahí quién sabe qué bobada no, tranquila aquí tiene aquí tiene el abogado de firme mañana tengo la reunión a las nueve de la mañana con la señora y me la y habló con ella otra vez sí no, hablamos hasta ayer y quedamos firmes mañana en la cina en la cafetería grave bien la cosa si ella te da cuenta que está grabando no importa pero que que he grabado no me preocupe que yo si hay con el celular le he grabado hasta la sonrisa bueno y entonces me deja escuchar la grabación después bueno claro que sí bacano recomiendo entonces mucha pudencia chao chao un abrazo chao ya en un momento ulterior su señoría mi último día de mi intervención estableceré esa dinámica de que en las conversaciones quede preestablecido decir la verdad como si como si fuera un presupuesto las conversaciones su señoría o el ejercicio de las conversaciones o en el ejercicio de la espontaneidad de las comunicaciones los interlocutores no advierten todo el tiempo que lo que están haciendo es legal o que lo que están haciendo es susceptible de verdad las conversaciones son un ejercicio de espontaneidad donde esos presupuestos no se establecen lo que quiere tener su señoría más bien tanto pardo como cadena son elementos probatorios para esa coartada y esa argumentación para que ante la eventualidad de un evento de manipulación de testigos ellos hayan siempre advertido que siempre obraban con la verdad significa eso su señoría que en esa comunicación del 4 de abril de 2018 sobre esa hay un informe suscrito por la investigadora del CTI Carolina Vargas Villamil el 13 de mayo de 2018 y un informe de policía judicial el 11 226 431 suscrito por la misma investigadora su señoría igualmente su señoría ocurre entonces que el 5 de abril finalmente se encuentran de Yanira Gómez y Diego Cadena es importante advertir su señoría que previamente de Yanira Gómez había tenido comunicación con la corte y ella a través de funcionarios de policía judicial de la corte iría a grabar esa llamada por una orden precisamente autorizada por la corte sobre esa reunión su señoría de ella con Diego Cadena el 5 de abril de 2018 que obra en los folios 31 32 33 y 36 del cuaderno principal original número 1 y los folios 26 al 77 del cuaderno reservado número 4 se establecen sus propias transcripciones desde las páginas 33 a la 51 pero pongamos su señoría de presente algunos mentos en el anexo 14 parte 1 y aquí estoy y aquí estoy yo voy a contar una cosa primero esto esto yo lo hablo de mi teléfono con el presidente le digo presidente tengo que hablar con usted personalmente con el doctor Diego díganme todo por el teléfono yo no tengo ningún problema yo no estoy haciendo nada llegar yo le dije al presidente lo siguiente vamos a la parte número 2 de este álbum antes por favor que se ha rumorado o especulado en la calle no sé qué tan cierto que un asilo por el lado mío nada es lo que yo le puedo asegurar y darles la certeza que yo les ayude como abogado con una revisión en la corte con una oficina de trabajo reconocida y manejemos sus temas de casación se llama la atención su señoría que sigue el abogado Diego Cadena advirtiendo la posibilidad de una acción de revisión sin ningún cobro entre otras cosas los abogados litigantes su señoría sabemos perfectamente lo que es construir una acción revisión ¿por qué Diego Cadena va a ofrecer una acción de revisión de manera deliberada de manera espontánea y de manera gratuita pues sólo tiene una explicación su señoría es la contraprestación a la solicitud de retractación vamos a la parte 3 del audio por favor la verdad de este caso somos claros el ofrecimiento lo que usted me está contando es una versión totalmente diferente a la que yo tengo hemos conversado con mi esposo muchísimas ocasiones y en la versión de mi esposo inicialmente usted me dice una revisión le ofrecieron vamos a la parte 4 por favor de la grabación bueno continúa la exposición del doctor Miguel Ángel del Río con las declaraciones de Diego Cadena vamos me voy a retirar un momento yo le dije eso sí es totalmente correcto yo le dije que me entregue la carta y me da una copia porque la corte seguramente lo va a descubrir bueno no sé eso es totalmente cierto pero mire otra cosa que le voy a preguntar a Juan siempre le pedí que le hiciera el de su punta y le pone el pase jurídico otra cosa eso lo hablamos fue no a manera de promesas sino un comentario que se hizo analizando el tema dejo porque yo no conozco el tema dejo cuando fue el abogado el que dijo además lo que sí hablamos nosotros fue yo pensé que no lo iba a hacer no fui a buscarlo porque alguien me dijo haya busco y sí me dijo que me hice y cuando iba pues obviamente bajaba a Juan entonces estaba convencido y él también me dijo solo me dijo una vez que tengo que hacer eso pero yo quiero organizar las cosas para hacer no 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 le agradezco mucho su tiempo pero realmente nosotros yo le digo la verdad no vamos a cambiar una versión porque las situaciones que me cuenta él a la que me cuenta son totalmente diferentes no voy a discutir la diferencia porque no está el tercero aquí para decir sí o no entonces tengo mi versión paso a paso que me dio mi esposo tengo lo que hablé ese día que ustedes se reunieron en que estaba el abogado de nosotros entonces simple lo único que quiero claro no necesitamos porque ese cara tiene que yo prefería hacerlo con el abogado y y Juan dice no no le digan al abogado a ver cuando usted llama a mi abogado el abogado me llama y dice mira me está llamando el doctor y yo le dije para qué tiene que ver con usted y él me dijo no sé yo hablo con mi esposo y le dije el doctor cadena se comunicó con el médico que lo necesita no no señor el abogado él le pregunta a Enrique Pardo que por qué usted está llamando al abogado de nosotros y Enrique Pardo le dice este cadena es un huevón porque está llamando a él si le dice que tenía que era otro abogado entonces Juan nunca le dijo que no llamara al abogado de nosotros nunca le dijo en la reunión cuando estuvimos aquí en Yarira yo no es que no había que llamarlo a él se lo juro con mi santa madre que olvidemos el tema no se hizo nada si le digo antes a Yarira y muchas veces lo que pensé que esto iba a llegar yo le voy a informar porque el presidente estaba pendiente no podía estar pendiente si el tiene que defenderse el presidente de ese antes ya cancelado el tema de todas formas la versión de Juan en este momento le digo no se va a cambiar es la versión y es la realidad el presidente Uribe tendrá su realidad y se definirá pero que yo le diga y yo lo único que yo le pido es que le diga al doctor Uribe de todas formas Juan es la verdad y él lo sabe y él tendrá que soportar la verdad y ya se tendrán que mirar pues a nivel a nivel a nivel de acá como será pues como se ve ya la parte legal pero nosotros es totalmente diferente y quiero que quede claro nunca vamos a mandar llamar el señor Hacher no sé para qué mire su señoría una novedad que es importante valorar ambos de Yanira Gómez y Diego Cadena se graban mutuamente y eso es importante decirlo su señoría sobre todo por una eventualidad adicional porque la grabación que hace de Yanira Gómez su señoría viene ordenada por la corte sin embargo la grabación hecha por Diego Cadena su señoría y por él mismo aceptada es editada y ambas son entregadas a la corte su señoría y hay un ejercicio comparativo pero antes de eso su señoría escuchemos las manifestaciones que hace Diego Cadena su señoría al señor Enrique Pardo Hatch sobre la grabación que hace a de Yanira Gómez vamos a establecer en el ID anexo 15 2 73 6 33 5 7 8 el tipo se le pidió que dijera la verdad yo tengo mi grabación con la esposa y ya la mandé a editar a un centro de edición especializado en eso yo tengo mi grabación con la esposa y ya la mandé a editar en un centro de edición especializado para eso la grabación entonces su señoría de Diego Cadena es editada y es aportada a la corte suprema de justicia donde se establecen unas modificaciones muy evidentes su señoría hablamos Wadis en ese mismo folio en el anexo 16 esa imagen por favor que es el anexo 25 miremos el anexo imagen que dice 24 dentro del anexo 16 por favor su señoría ahí encontramos este es un documento establecido por la corte por la propia corte al interior de la definición el auto que impone medidas de acudamiento en contra del senador Álvaro Uribe Vélez a su página 920 su señoría y fíjese la diferencia de lo grabado por Diego Cadena y de lo grabado por Deyanira Gómez establece Cadena en la grabación hecha por él mismo en el segundo párrafo el señor contactó a una persona que trabaja con el presidente Mientras que en el de Deyanira Gómez su señoría dice sí el señor es de una buena familia de acá de Bogotá contactó a una persona que trabaja con el presidente Uribe más adelante dice su señoría en la grabación de Diego Cadena en esa en esa reunión que ustedes estuvieron en la picota ustedes le dijeron una razón totalmente diferente no sé y en la grabación que aporta Deyanira dice en esa reunión que ustedes estuvieron en la picota los hechos que usted me narra son totalmente diferentes en una su señoría dice ustedes le dijeron una razón totalmente diferente y en la grabación de Deyanira ante la corte lo que dice es los hechos que usted me narra son totalmente diferentes y cuál es la diferencia entre ambos su señoría que en la grabación de Deyanira Gómez se incrimina a Diego Cadena establecido esto su señoría significa que el señor Diego Cadena mandó a editar la conversación evidentemente fíjese que es muy curioso su señoría que en la primera solicitud de preclusión la Fiscalía General de la Nación su señoría ordena compulsar copias para que se investigue a Deyanira Gómez y a Juan Guillermo Monsalve su señoría por la presunta ausencia de siete minutos iniciales de la grabación del reloj que mañana su señoría cuando pongamos de presente el informe de investigador de esta representación de víctimas vamos a establecer que ahí no hay ninguna ausencia de siete minutos su señoría la cual evidentemente no tiene ninguna interrupción pero su señoría fíjese que la Fiscalía en ese momento de la primera solicitud pero incluso ahora su señoría porque Cárdenas tuvo una osadía a la que no se atrevió Gabriel Jaimes puede decir que el abogado Diego Cadena actuó con pulcritud y que ni siquiera tuvo ningún tipo de responsabilidad penal cosa a la que no se atrevió Gabriel Jaimes que dijo su señoría que si habían responsabilidades penales seguramente se le endilgaban a Cadena pero Cárdenas sí fue muy osado en establecer que ninguno de los dos tiene responsabilidades penales su señoría la pregunta es por qué razón la Fiscalía General de la Nación compulsó copias en contra de Deyanira Gómez y Juan Guillermo Monsalve y no compulsó copias en contra de Diego Cadena su señoría por qué razón si la propia corte advirtió la edición de la grabación del 5 de abril aquí estamos su señoría ante conductas susceptibles de falsedad documental y de fraude procesal su señoría y yo suficiencia para establecer esa posibilidad la corte compulsó copias en contra de Diego Cadena por ocultamiento alteración o destrucción de elemento material probatorio investigación su señoría que evidentemente lleva la Fiscalía sobre la cual no hay ninguna manifestación pero aquí viene algo su señoría viene una grabación muy muy importante su señoría se da los de abril del año 2018 y quiero su señoría que se establezca con mucha rigurosidad la angustia de Enrique Pardo Hatzio su señoría con ocasión a que Pardo precisa que ya están frente a una eventualidad de ilegalidad o de fabricación y manipulación de testigos vamos Wadis por favor a el folio 6 en el anexo 17 ID 253 52 9 9 3 1 su señoría conversación del 11 de abril de 2018 entre Enrique Pardo y Diego Cadena enrique Pardo enrique Pardo enrique Pardo enrique Pardo Pardo ¡D accustomedés a la enrique Pardo enrique Pardo Ah, bueno, ya vi de nuevo Pues ahí me llegaron Unos cuentos Que yo creo que es mejor que los oiga ¿Si escucho las noticias hoy? Sí, claro, ¿qué han dicho? Aquí lo espero Ah, bueno, pero venga, le pido un poco Estando en el patio para manizales Mañana, si Dios quiere, podría subir Listo, listo Aquí lo espero mañana entonces Venga, una preguntita, ¿me puede llamar en la tarde? Sí, claro Pero definitivamente lo he hecho aquí Ah, bueno, pero venga Pero tranquilo que eso no es nada Adelante, me da algo ¿Lo que alguna vez dudamos? Sí, totalmente Y tiene que ver todo con lo que se dio acá ¿Ah, sí? Sí, claro Ah, bueno, pero para que usted se tranquilo Ahí no hay nada No, yo creo que sí Yo creo que sí Hay fabricación Ah, no, no, no Claro que sí Pero, pero no No, no para nosotros Claro que sí Claro que sí Nosotros podemos vernos Venga, venga, venga Venga y nos vemos Claro, pero venga porque si no me dejas Tranquilo, lo vas Muy normal Sí, no Nos vemos mañana Bueno, ágale pues ¿Pero está preocupado o no? Claro, mucho Bueno, ágale pues Chao El poder suasorio Su señoría De esa conversación es muy importante Porque Diego Cadena Su señoría Le advierte A Enrique Pardo Hatch Que ellos no están haciendo nada ilegal Y no están haciendo nada ilegal Con ocasión a la intervención De Juan Guillermo Monsalve Pero Pardo Hatch Su señoría Le responde Yo creo que sí Porque hay fabricación Fíjese su señoría Que Esa expresión Más adelante Se le pregunta A Enrique Pardo Hatch ¿Por qué habló de eso? De esa fabricación En ese Testimonio Su señoría Del 6 de septiembre Del año 2019 Rendida Ante la Corte Suprema De Justicia Su señoría Establece Enrique Pardo Hatch Que cuando hablaba De fabricación Se refería A fabricación De testigos Establezcamos Ese anexo 18 Por favor De esa declaración Del 6 de septiembre De Enrique Pardo Ante la Corte Suprema De Justicia Sobre la pregunta De la fabricación De la Corte Suprema De la Corte Suprema De la Corte Suprema De la Corte Suprema Gracias. Ahí está todo el volumen, ¿sí? No, no se escucha. Su señoría, retomo. En ese testigo del 6 de septiembre de 2019, su señoría, ante esa declaración, ante esa pregunta del magistrado de la sala de instrucción, el doctor César Reyes, a la pregunta de la fabricación, se le pide y se le solicita que identifique a qué se refiere. Y él habla, su señoría, de la fabricación de testigos. ¿Qué ocurre? Enrique Pardo, su señoría, y Diego Cadena sabían perfectamente y tenían conciencia de que las intervenciones que estaban haciendo en favor del presidente Uribe tenían consecuencias penales, que sus intervenciones, su señoría, tenían conductas dolosas. Evidentemente, dentro de esa construcción de la tipicidad subjetiva, su señoría, en el delito de soborno en actuación penal. Porque cuando vemos las llamadas, cuando escuchamos las llamadas, su señoría, establecemos dentro de esas llamadas la autorización del aquí imputado al señor Diego Cadena para la construcción precisa de ese soborno en actuación penal, que es a cambio de una retractación la consecuencia natural será un beneficio. En este caso, un beneficio jurídico ya palpable y ya establecida. Fíjese que adicionalmente, su señoría, el señor Pardo hace en esa declaración ante la Corte Suprema de Justicia. Manifiesta ante la pregunta de esa grabación y de la fabricación. Él advierte que todo está muy claro y que él lo que tenía era miedo de verse involucrado, pues se trataba evidentemente de una referencia directa y literal a la fabricación de testigos. Es indudable, su señoría, que el exsenador Álvaro Uribe Vélez determinó a Diego Cadena a radicar el documento de Enrique Pardo en la Corte Suprema. Ya hablaremos más adelante, su señoría, ulteriormente sobre los elementos del tipo del determinador para poder construir argumentativamente por qué Álvaro Uribe Vélez fue determinador de las conductas cometidas por Diego Cadena con el conocimiento claro del alcance y del manejo que Diego Cadena le estaba dando a una situación. No es que Diego Cadena, su señoría, fuera una rueda suelta en el ejercicio de manipulación de testigos. es que estaba autorizado a través de Álvaro Uribe Vélez. Fíjese, su señoría, que con relación a la erradicación del documento y con las con el ejercicio de las conversaciones legalmente interceptadas entre Diego Cadena y Álvaro Uribe Vélez que fueron además transcritas en esa resolución de definición jurídica. Se escucha. Vamos al anexo 19, Guadis, parte 1, por favor. Un peligro, pero ahí está el testigo de la picota que inmediatamente me llama y me dice, mire, dígale a la corte que si requieren o yo estoy dispuesto a declarar lo que me dijo Monsalvi aquí que estaba arrepentido de haber declarado que eso era una farsa. O sea, ahí hay un testigo que nos nos podría servir. Presidente. ¿Por qué no le decimos a ese testigo que le mande ganos a la corte? Mandemos la corte, listo, mañana hago esa gestión. Yo pienso ir a visitarlo el martes, ya había quedado ir a visitar con el martes. Presidente, es que esto ya lo teníamos muy adelantado y sigo pensando, sigo pensando, uno desarrolle su bagaje en esta profesión, presidente, sigo pensando que la persona que se interpuso fue la esposa y demás que otras personas porque yo al tipo lo noté muy convencido de lo que hablamos. Píese, su señoría, que ahí empiezan a urdir una nueva fórmula con Enrique Pardo Hatch a través de la carta de la cual estamos hablando, su señoría, que tiene como propósito disminuir un poco el impacto de su situación jurídica. Y esa es la razón de ser de la carta que Enrique Pardo termina llevando ante la Corte Suprema de Justicia, su señoría, advirtiendo una coartada que las razones por las cuales el día 21 de febrero de 2018 el señor Juan Guillermo Monsalve no había bajado que construía evidentemente la imposibilidad de la retractación en cabeza de Juan Guillermo Monsalve era única y exclusivamente para darle fuerza a la teoría que él no había bajado el veto porque tenía unas enemistades con unos paramilitares del patio, específicamente alias El Canoso y eso evidentemente daba un sustento adicional al argumento de Juan Guillermo Monsalve de por qué no había bajado de entrevistarse con Diego Cadena ese 21 y evidentemente disminuía o de alguna manera mejoraba la situación jurídica de Enrique Pardo Hache es decir Cadena le pide a Pardo Hache que la paga esa carta con el propósito de disminuir el escándalo por la visita del abogado a Juan Monsalve el día 21 y 22 y él estuvo al tanto de su elaboración su señoría y en esa carta Pardo insiste en esa falsa versión de intención de Monsalve de retractarse de tal manera su señoría que Enrique Pardo pues no es un testigo creíble es un testigo mendaz que necesariamente su señoría sus presupuestos y sus manifestaciones deben ser creídas de una manera muy disminuida vamos a una llamada su señoría entre Enrique Pardo y Diego Cadena el miércoles 27 de junio del año 2018 vamos a folio 7 dice parte 1 anexo 20 y 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 4 2 2 1 2 3 3 4 2 Gracias. Pero es que no ve que me dijeron que hiciera eso, que me perdiera. Que me perdiera. Vamos al audio, podéis, número dos, por favor. O a la parte dos, perdón. O a la parte dos. Parece que no tiene volumen, doctor Del Rey. Sí. Voy a leerla aquí directamente, su señoría. Parte dos dice, dice su señoría. Venga, le digo otra cosa, yo sé. Dígame, dígame. No, pero yo, la ayuda que le pregunto es en ayuda profesional. Pues lógico, pues cómo más lo voy a poder ayudar a Enrique. Claro. Yo le pongo un abogado de la remisismo de abogados o lo asisto yo mismo y ya. Eso me tranquiliza mucho porque necesitamos trabajar en equipo, porque si no trabajamos en equipo estamos odidos. Mire, su señoría, como advierte ya en esa conversación del 27 de junio del año 2018, Enrique Pardo, ya la situación comprometida en la que se encuentra. E identifica, su señoría, la posibilidad de algún tipo de consecuencia penal. Y le pregunta, evidentemente, a el señor Diego Cadena si es posible, entonces, el apoyo jurídico. Vamos a saltar, Guadizá, el folio 9 con relación a los eventos para poder establecer sobre cada una de estas particularidades cuál era la manifestación de Álvaro Uribe Vélez sobre estos aspectos. Desde ese 21 de febrero de 2018 hasta junio del año 2018. Vamos al folio 9 y vamos al anexo 26. Manifestaciones de Álvaro Uribe Vélez en la dirigencia de indagatoria el 18 de octubre de 2019 sobre el recurso de revisión. Anexo 26, audio número 1. Anexo 26, audio número 1. Maestrado, a mí me llaman muchas personas y me dicen, es que no le puedo hablar porque su teléfono está interceptado. Le digo, hombre, a mí no me ha, y te da miedo, ¿acaso me vas a hablar de delitos? Háblame, háblame. Lo mismo he practicado yo, con el doctor Jaime Granado sé que he tenido preocupaciones en eso. Que yo le digo, doctor, hábleme, hábleme, que yo no tengo nada oculto. Entonces lo mismo le digo a Diego, no hábleme, Diego, yo no puedo, yo estoy entrando aquí de afán al Congreso. Él me dice que tiene la carta de Monsalve, donde Monsalve dice la verdad que están pidiendo seguridad y que él se siente que tiene, que está facultado en su ejercicio de abogado para hablar con él sobre algo que le pidió Monsalve, sobre un recurso de revisión. Entonces, ¿qué digo yo primero de ese recurso? Bueno, si usted lo considera como abogado, usted sabe hacer. Yo no entro en ese detalle, a mí no me interesaba y no, la verdad, vi que era una cosa jurídica, porque entonces me han llamado la atención sobre esa llamada. Eso fue lo que ocurrió ahí. Vamos al audio número 2, en este mismo anexo 26, Guavis, por favor. Gracias. 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 Para mí yo creo que él había dicho mentira, que me había dicho Vicky, para mí yo que él había dicho mentira, que él no tenía nada contra los judíos, etcétera, etcétera. y entonces ese día Diego Caja le dijo cómo lo había hecho a través de qué, la carta o de qué en esa llamada que está interceptada cuando yo voy entrando al Senado que he tratado de referirme varias veces a ella Diego Caja me dice necesito hablarle cinco minutos le digo no puedo yo entrando al Senado como de costumbre le dije hábleme por teléfono yo no tengo nada que ocultar me habla por teléfono y me dice tengo aquí la carta de Monsalte es muy clara y me ha hecho un pedido de seguridad y me ha hablado de un tema de acción de revisión para lo cual yo estoy facultado porque él dice que él no cometió el secuestro por el cual lo tienen condenado a 45 años yo esa parte de la acción de revisión no la objeté yo confié en el abogado él me dijo tengo la facultad yo no tenía interés sino en que se diera la verdad yo nunca estaba pretendiendo que alteraran testimonios ni que dijeran mentiras para favorecerme vamos ahora Wadis a el anexo 28 que habla de los ofrecimientos jurídicos pero no hay no hay no hay no hay no hay ¿Usted tiene conocimiento de si Diego Cadena le ofreció a Juan Guillermo Monsalve impulsarlo para ingresar a la jurisdicción especial para la paz? Me dice Diego Cadena que de ninguna manera porque además es claro jurídicamente que por los delitos que estaba Juan Guillermo Monsalve la JEP no podía asumir competencia y él me dice que Juan Guillermo Monsalve habló del tema pero que no hizo el tema, que no musitó palabras sobre el tema de la JEP si hubo usted conocimiento que el abogado Cadena le ofreció algún tipo de asistencia jurídica profesional a Juan Guillermo Monsalve en dado caso de que terminara involucrado adicionalmente ahora en un delito de falso testimonio ¿le comentó algo Cadena? No, esa parte no me comentó la única parte es lo que está en la interceptación seguridad y que él se sentía facultado para estudiar estudiar no presentar estudiar la posibilidad de una acción de revisión a lo cual yo no le asigné importancia porque yo como abogado tengo la facultad y por otra razón porque mi obsesión era la verdad no alterar testimonios ¿le comentó el abogado Cadena si él haría esa gestión profesional de la acción revisión de manera gratuita? No, lo que me dijo es que la examinaría pero no inclusive no llegó más allá ni creo que la hubieran estudiado Fíjese su señoría que en la conversación que Diego Cadena tuvo el 5 de abril con Deyanira Gómez su señoría habló de la gratuidad de una acción de revisión sin ningún soporte y sin ningún sustento su señoría no habría forma por la cual Diego Cadena intervendría en una acción de revisión sin contraprestación vamos ahora al folio 10 donde que establecen las manifestaciones de Álvaro Uribe dentro de esa diligencia de indagatoria del 18 de octubre del 2019 sobre la carta de Enrique Pardo Hatch anexo 30 del 18 de octubre del 18 de octubre Gracias. En algún momento, Diego Caena le informó a usted de si el señor Enrique Pardo Hachen colaboraría con la redacción de la carta que se tramitaba con Monsalve. De eso no, ni me interesó. Y si me lo llegó a decir, no, no le presté atención. Para mí lo de Pardo Hachen ha tomado importancia recientemente. Y me han confirmado que Pardo Hachen escuchaba en la cárcel que compartió con el señor Monsalve, que el señor Monsalve decía que Javier lo habían inducido a mentir, que él había mentido contra nosotros, que está arrepentido, etcétera, etcétera. A mí no me interesaba sino la verdad. No me interesaban detalles ni el uno ni el otro, honorable magistrado. En esa manifestación, su señoría, donde Uribe insiste en que no le interesa sino la verdad, es el mismo ejercicio que establecimos sobre sus conductas, de ese sentido de la urgencia, de ese desconocimiento de la ley. Vamos ahora al anexo 31. Va desde esa misma sobre una insistencia que hace el magistrado de la sala de instrucciones, el doctor César Reyes, con relación al recurso. En esa reunión con Juan Guillermo Monsalve. Textualmente. Textualmente. Lo que yo digo es preciso es el hijo de puta tiempo, hermano. Si no vengo mañana porque mañana a primera hora se vence el recurso. Y es bien importante todas las declaraciones, tres o cuatro, las tengo ahí afuera en la camioneta, ¿sí me entiende? Senador, Diego Cadena refiere que requiere la carta de Monsalve para un recurso. ¿Usted recuerda si efectivamente se tramitaría un recurso ante la corte por esos días? Yo creo que en esos días el doctor Jaime Granados estaba preparando el recurso de nulidad contra el auto o la resolución de la corte que me compulsó copias y que benefició con el inhibitorio al doctor Iván Cepeda. Y seguramente habría también urgencia para llegarle eso al recurso. Mi mayor urgencia era la proximidad electoral por el daño que me hizo. Eso su señoría parece representante de víctimas, no es así. Su mayor urgencia era la fecha 23 de febrero de 2018, donde se vencía el recurso de reposición frente al auto inhibitorio del pasado 16 de febrero. Esa era verdaderamente su señoría, su gran urgencia. Dicho esto, su señoría, y establecidos estas particularidades relacionadas con las intervenciones de los señores Diego Cadena, Enrique Pardo Hatch y Juan Guillermo Monsalve y de Yanira Gómez y las manifestaciones del señor Uribe Vélez, su señoría, frente, frente a la diligencia de indagatoria sobre cada uno de esos aspectos. Vamos entonces, su señoría, a retomar las particularidades de lo mencionado por Juan Guillermo Monsalve en cada uno de estos eventos para ir cerrando el círculo sobre las intervenciones de cada uno y las particularidades, su señoría, de cada uno. En ese sentido, su señoría, vamos a mirar y a regresar en el tiempo sobre, advierte Juan Guillermo Monsalve sobre los primeros acercamientos y sobre los ofrecimientos de el señor Enrique Pardo Hatch. Vamos a la declaración rendida, su señoría, por el señor Juan Guillermo Monsalve, el 23 de febrero de 2018, ante la Corte Guadis Afolio 10, de el audio número 1, por favor, anexo 35. Ya le informé el objeto de la diligencia, cuáles son los hechos que dieron origen a esta actuación. Entonces, para comenzar, háganos un relato claro y detallado de los últimos hechos, de los hechos de estos días, en donde algunas personas, al parecer, han tratado de contactarlo para lograr una retractación en sus declaraciones. Cuéntenos lo más detallado posible, por favor. Sí, señora, yo me encontraba en el pabellón Paz B, y más o menos desde diciembre para acá, un señor que estaba recluido ahí conmigo, empezó a decirme que qué ganaba yo con hablar cosas de Uribe, y de estar con Iván Zopeda, que qué beneficio me daba él, pero ya que ninguno. No, no estaba, yo lo empiezo por buscar justicia y paz. Y él me dice de que él tiene cómo hablar con la gente de Uribe. ¿Y quién es ese señor? ¿Cómo se llama? Enrique Pardo Hacher. ¿Él está preso? Sí, señora, está aquí, él se hizo mover conmigo para que, para, sobre todo, ¿no? ¿Y usted qué sabe de ese señor Pardo Hacher? ¿Quién es él? Él es el que está por el secuestro del suegro de... Vamos a la continuación de esa declaración en el audio número 2, en el anexo 36. Gracias. 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 Cuando la historia de que él empezó con que, con que, que mire, que, que no me ponga a sacar la cara por un guerrillero, que se van a tomar el país y esto lo van a volver como Venezuela, que, que ayudemos a Uribe, que, que Uribe sí los combate. Sí. Entonces, yo le decía, pues, escuchemos a los abogados que hay buenas propuestas, le dan libertad, lo sacan del país. O que quiere, quiere plata o alguna cosa. Y yo le dije, no, yo, pues, la verdad, ellos la otra vez me mandaron a decir y, como, y si volví, le digo a usted, yo mandaba a hacer una revisión a la corte, y si, y si no hay revisión, hay forma de que, de que me den la libertad, de una vez la mando, le dije a él. Y él me dijo, no, va, lo metemos, ellos lo meten a la G, hacen lo que sea para sacarlo, pero necesitamos de que usted diga que CEPEDA lo obligó a que, a que, a que, a que hablaron contra de Uribe y que le pagó y que le prometió plata, que le, le dio plata y que le prometió cosas. Y yo le dije, pero, una cosa, yo, de retratame, no, de pronto, de no volver a declarar, eso sí lo puedo hacer. Pero, entonces, por mi libertad. Fíjese, su señoría, que la importancia de estas intervenciones radican en establecer lo que, en realidad, le estaban ofreciendo y lo que buscaban a través de la intervención de Juan Guillermo Monsalve, que no era otra cosa, su señoría, que dos aspectos. Que se retractara en un documento sobre las manifestaciones de Álvaro Uribe Vélez, que, adicional a eso, incluyera a el senador Iván CEPEDA como parte de la manipulación y de la estructuración. Es decir, su señoría, eran dos propósitos los que tenía Enrique Pardo Hatch en mente. Y esos dos, esas dos particularidades, eran precisamente las que quería el abogado Diego Cadena que se establecieran en el documento. Vamos al audio número tres, por favor. Gracias. Y este señor, Pablo Hatch, él le mencionó que, ¿con qué abogados hablara usted? Sí, señora, él fue el que, él era el que hacía todo, él me decía que se encargaba de, de, de traer, de traer la gente. Pero él le dijo, ¿con qué abogados hablara? Le mencionó, como usted dice, que él me dijo que, que hablara con los abogados, le dijo, ¿a cuáles abogados se refería? Sí, me dijo, pues, que, que, que el abogado Cadena, y, y que venía con gente muy bien. ¿Y usted sabe algo de ese abogado Cadena? ¿Quién es él? ¿De dónde salió? Sí, pero, primero, lo vine a ver ayer, ayer que, que yo salí a hablar con él, que me mandó, me mandó que bajara a Antier, y ayer también. Pero, ¿cuántas veces ha hablado con él? Una vez ayer, no más. Ayer. Ayer, Antier estuvo todo el día aquí, esperando que yo bajara, y no bajé. Y, y, yo mandé a traer un abogado, y yo bajé, pero, a nombre de mi abogado, a la, a la, a la, al nombre de, de cada no, no, no bajé. ¿Y cuánto duró su charla con Cadena? Desde las tres, hasta las cuatro. ¿Y de qué conversaron? De, pues, de que, de que le diera la, 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 que le diera la, la, la firma, que ella tenía el formato ahí listo para, de donde, donde estaba, pues, toda la retratación. ¿O sea, traía un documento hecho? Sí, señora. ¿Le entiendo? Sí, señora. ¿Y usted lo leyó? No, 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 no lo leí. Porque yo desde el principio le dije que no, y yo, yo hasta le dije que, eh, después de que yo firmara que, se me iban a ir seis años más, en vez de, 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 yo, yo solucionaba el problema jurídico, antes más me, me, me pían seis años más, y él dijo que no, que, que contaba que el señor, que el señor había dicho, que Uribe había dicho, que yo lo conocía muy bien y que él era de palabra. ¿Y quién era de palabra? Álvaro Uribe. Que él, él, lo que yo necesitaba, que, que no me dejaba quedar aquí, pues, ni nada, y lo que yo necesitara. Y él prometía mucho desde que me metía a la G. Bueno, pues ya con eso que usted me acaba de contar, me obliga a devolverme, y es, dígame, entonces, ¿cómo se le presentó este abogado cadena? Le dijo que venía de cuenta de quién, de parte de quién, o cómo. De Álvaro Uribe. Venía de parte de Álvaro Uribe. ¿Se lo dijo textualmente? Que era el pool de, 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 de abogados de Álvaro Uribe. Vamos a el audio número cuatro, el anexo treinta y ocho, con el propósito de advertir las manifestaciones que le decía Diego Cadena a Juan Guillermo Monsalve. Y una particularidad, su señoría, quiero que su despacho tenga claro. Si Juan Guillermo Monsalve quería retractarse, ¿qué hacía manifestándole a la Corte, al senador Iván Cepeda, al abogado Reinaldo Villalba, esos acercamientos? No tendría ningún sentido, su señoría. Vamos con el audio número cuatro. Usted dice que traía este abogado ya escrito para que usted firmara. ¿Cómo venía a mano, a máquina, al computador, cuántas hojas ceras? Pues, no sé, él tenía una maletica. Yo me fijé muy bien en la maleta. Pero sí me dijo que, que, pues, que tenía ya para, para radicar hoy en la Corte, cuatro declaraciones de retrataciones de la gente. ¿Y en las que básicamente qué se decía o qué? No, en las bases sobre que la culpa de Iván Cepeda. ¿Y usted? Vamos ahora, su señoría, a la ampliación de la declaración de Juan Guillermo Monsalve en el radicado 52.240, rendido el 6 de marzo de 2018 ante la Sala de Instrucción Penal. Vamos, Wadis, a el anexo 39, por favor, donde dice retratación. Parece que se le habla de la fregura de que al día siguiente, se vence el recurso. ¿Qué le decía el abogado en concreto? Porque yo le dije, bueno, ¿y por qué hasta las carreras de que yo eche esta firma hoy? Porque yo tengo que firmar, pues, así, así, a las carreras, así. Y avante un documento, pues, donde me den las garantías de que, de que lo que, de que yo eche la firma y, y después, ¿dónde lo busco o qué? ¿O cómo es? Y ellos me decían que no, que echar a la firma, porque no se podía, que la firma, eso había que erradicarlo en la corte el día 23, el viernes. O sea, el día siguiente. Y que lo erradicaba Granados, lo tenía que erradicar Granados en la corte, por lo que me indica, muy temprano. Sí, es más, por eso, porque Granados fue tarde, porque ellos tenían la esperanza de que yo mañana le hacía un vídeo o firmaba. ¿Y por qué dice usted que eso tiene que ver con la llegada tarde de Granados? Porque tenían la esperanza de que yo llegara la firma, para llevar la firma mía. ¿A usted lo buscó a alguien el viernes temprano? No, pero ellos, 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 por ejemplo, el de el señor de Neiva, estaba esperando también ese vídeo ese viernes, esta diplomática que Dios lo mandara. Estaba convencido también que Dios mandaba ese vídeo. Vamos ahora a escuchar el momento en el cual Juan Guillermo Monsalve, su señoría, empieza con las grabaciones el día 22 de febrero del año 2018 en el audio número 1, del anexo 40. ¿En qué momento puso usted a grabar a él? Cuando se sentó, es que yo adentro, y el abogado estaba con, mi abogado estaba con Cadena ya sentado en la mesa. El abogado de Cadena lo abortó. Y era con la existidora, pues, de que yo, para que hablaran conmigo cómo era para la reputación. Y yo le pido, le digo a Cadena que si me pegan unos minutos para yo hablar con mi abogado. Yo me levanto, voy al baño, cuando regreso, estaba otra vez ya con mi abogado, Cadena. Y ya traía el reloj puesto, y lo puse a grabar ahí, en ese momento. Bueno. Vamos al audio número 2 de la continuación de las manifestaciones de Juan Guillermo Monsalve sobre la continuidad de las grabaciones. ¿Y qué pasó después de que se inició el término de presentar el recurso y usted no firmó? ¿Por qué usted la ha despasado? Pues, en el momento que ya dijeron de que los abogados ya tenían que salir, Paco Gancher me dijo de que si me iba a venir el mundo encima, si yo no firmé, por no haber firmado ese documento. ¿Y ha pasado algo que a usted le inquieta? Y él en el patio, ya lo he dicho como a una o dos personas, de que me va a meter en un flujo muy grave con Uribe, que porque no firmé ese documento. Que van a venir con todas, pero no sé cómo, si van a atentar contra mi vida o únicamente, no sé. Señoría, estas particularidades demuestran una cosa, la coincidencia, la espontaneidad y la rigurosidad del patrimonio de Juan Guillermo Monsalve. Desde el primer momento del abordaje, el 21 de febrero de 2018, pero deja de más abierta las fisuras, su señoría, en las argumentaciones de Diego Cadena, Enrique Pardo Hatch y Álvaro Uribe Vélez. Porque fíjese, su señoría, que es coincidente la no bajada a la visita de Diego Cadena el 21. Y no pasa nada hasta después, su señoría, cuando Enrique Pardo Hatch decide, con el fin entonces, de ponerle cerrojo a esa eventualidad de la no bajada del 21, argumentar entonces que Juan Guillermo Monsalve no había bajado, precisamente porque tenía unos problemas con los paramilitares, cosa que no era cierta. Entre otras cosas, vamos a ver más adelante que quien tenía problemas con los paramilitares era el propio Pardo Hatch. El otro tema, su señoría, fundamental era la falta de coincidencia, o ese argumento elucubrado por parte de Enrique Pardo Hatch, al advertir que al hablar con Ricardo Williamson y al encontrarse providencialmente con Vicky Jaramillo, a partir de ahí entonces empieza el vínculo con Diego Cadena. Otra argumentación bastante exótica, su señoría, que no tiene soporte en la realidad y que también veremos ulteriormente. Hasta este momento, su señoría, tenemos la certidumbre de las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve. En todas sus salidas procesales, su señoría, porque ha sido consistente, y no lo dice esta representación de víctimas, lo han dicho muchísimas autoridades, desde la propia Corte Suprema de Justicia, la Comisión Judicial Disciplinaria, advierte precisamente eso. Han utilizado algunas contrariedades o algunas inconsistencias en las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve, su señoría, en esa famosa intervención en el proceso disciplinario en contra de Diego Cadena y del abogado Jaime Lombana, que evidentemente tanto la Comisión Disciplinaria como la Corte Suprema de Justicia, como todas las autoridades, su señoría, incluyendo el juzgado 28 penal del circuito, que decidió sobre la primera solicitud de reclusión, la capacidad del señor Juan Guillermo Monsalve de mantenerse siempre en la misma línea argumentativa. Su señoría, son las seis de la tarde, falta un tramo para la finalización del primer hecho jurídicamente relevante, su señoría, que será adicionado con una nueva declaración acogida por los investigadores de esta representación de víctimas sobre Juan Guillermo Monsalve y sobre Deyanira Gómez relacionadas con los últimos eventos que han ocurrido al interior de este proceso y de la solicitud de preclusión por parte del fiscal Cárdenas. Si es su deseo, su señoría y su despacho lo establece, podemos dejar hasta aquí e iniciar mañana con la continuación del hecho jurídicamente relevante. Uno, como le dije, son dos hechos jurídicamente relevantes a los que se referiría a esa representación de víctimas ante el amparo de su despacho y de su decisión, su señoría. Correcto. Hoy iniciamos a las 10.30 porque el señor fiscal me había solicitado el día 15 que él no iba a estar y que la persona que iba a servirle de apoyo solo podía iniciar a las 10.30. Yo dejé esa razón en la constancia de ese día. En el día de mañana, entonces, iniciaremos a las 9 de la mañana que es la hora que yo he previsto para estas audiencias. Y a las 5.59 cierro el audio y les agradezco la presencia y la buena disposición que todos tienen su nombre de espachos. Les deseo un feliz descanso a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.